¿Cómo andas? Hola cabuleros, ¿qué tal? El placer de saludarlos en una nueva transmisión de fútbol. Bienvenidos, acá va la futbolera. Bienvenidos a la jornada 26 y la continuidad de la misma aquí de la Premier League. Estamos en vivo y en directo hacia todo el mundo a través de la pantalla de Cava la Futbolera. Mi nombre es Patricio Hernández, el encargado de conducir la previa. Narrar este gran partido que en una hora tendrá como comienzo a el Manchester City de Guardiola que buscará seguir acechando al líder, al Liverpool, que ganó el día, durante la semana, el día miércoles, por cuatro tantos contra uno, gol de Luis Fernando Díaz ante Luton Town en Anfield. Partido que estuvimos narrando aquí a través de la pantalla de Cava la Futbolera. Mi nombre, Patricio Hernández, quien va a conducir la previa, quien va a narrarte las emociones de lo que va a acontecer en el Team Court, aquí en el Vítel Stadium, en el sur de Inglaterra, en Bournemouth. Y en los comentarios, análisis, el placer de saludarlo en una nueva transmisión. En este momento, como comentarista, al señor Gonzalo Tarna. Tarna, querido, placer de saludarte. Bienvenido, juega el City de Julián ante el Bournemouth de Marcos Ceres y Tarnita. ¿Cómo le va, querido? Sí, así es, tenemos acción de Premier League en un fin de semana que estará colmado de fútbol, que estará colmado de actividad. El placer de saludar a toda la gente que está del otro lado de Cava la Futbolera. Y usted también, Patricio, que creo que en sí nos hemos cruzado, pero trabajar con usted no me pasa, por lo menos, del año 2023, por lo menos. Y te diría que fueron pocas las veces inclusive, con lo cual estamos rompiendo una mala racha de unos cuantos meses, por lo menos, compañero. Y de ya también, anticiparme, ¿no es cierto?, a lo evidente, a lo inevitable, y felicitarla a usted por la abrumadora victoria de su equipo el día de mañana con dos goles de la bestia, ¿no es cierto? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Inevitablemente, inevitablemente. Pero bueno, informar... En una jornada colmada de fútbol, para empezar a hablar, tenemos un partidazo en Villa Park, porque con un 4-2 parcial, a recién 70 minutos de partido, le está ganando el equipo del Diego Martínez al Nottingham Forest. Es titular Nico Domínguez, aguarda su chance en el banco de suplente Gonzalo Montiel, y también es titular el Diego Martínez, que poco pudo hacer por evitar las dos conquistas del Nottingham Forest. Para su fortuna, su equipo fue más docto de cara al gol, y de esa manera, 4-2 se avantaja en el marcador, entre otros resultados interesantísimos que tendremos el día de hoy, porque hoy habla clásico de Avellaneda en Argentina. También el... Ya recuperaremos a Gonzalo Tarna, aquí, en vivo, en la pantalla de Cava, la futbolera, con toda la actualidad de lo que va a acontecer a nivel mundial, en el fútbol global, de lo que acontece también aquí en Argentina, de lo que va a acontecer en Premier, porque lo destacaba Tarna, que se está imponiendo el Aston Villa 4-2, con Oli Watkins, que sigue marcando, doblete de Duna y Luis, y Leon Bailey, los goles para el conjunto de los villanos, para el conjunto de Duna y Emery, que anhela con meterse de lleno a la próxima Champions de la temporada siguiente. Hoy por hoy, consigue el objetivo, detrás suyo, el Tottenham, con 47 unidades, y el encuentro que va a deudar frente a Chelsea, recordamos el partido que no se va a jugar, ya que mañana se encuentra en la final de la Carabao Cup, con los relatos de Franco Latuca, los comentarios de Gonzalo Tarna, entre Liverpool y Chelsea, con Luis Fernando Díaz, que buscará obtener su primer título en la temporada con el conjunto Red de Merseyside, con el United, que cae 1-0, con el gol de Uguelumba, ante el Fulham, cae en Old Trafford, realmente lo del conjunto de Eric Tenag, es para pensarlo bastante, el rendimiento que obtiene hoy por hoy un equipo dubitativo, un equipo muy regular, Tarna. Absolutamente, y de cara a lo que será la próxima fecha, que es el Clásico de Manchester, disculpame Gonzalo. Ah, sí, sí, por supuesto, se me escucha bien ahí, ¿no, compañero? Perfecto, perfecto. Ahí vamos, ahí vamos, hubo algún otro inconveniente, pero volviéndolo a lo habitual. No, sí, a ver, yo en todo momento, lo que de hecho he discutido con hinchas en internet, desde el Manchester, no hinchas, sudamericanos, entiéndase que lo vemos en el fútbol capaz con una óptica muy nuestra, ¿no es cierto? No, no, hinchas locales, ¿no? Que capaz lo que nos está terminando de tomar en cuenta es que la conformación de vestuario, ¿no? Es una labor del entrenador, más la del manager, ¿no es cierto? Como le dicen ellos, ¿no? Que, fielmente hablando, no es exactamente el mismo rol, ¿no? Que el director técnico sudamericano, si nos ponemos así bien puntillosos, no es exactamente el mismo rol, ¿no es cierto? Es un rol un poco más dirigencial, un poco más macro, que digamos, de hecho, es frecuente que los head coaches o managers, ¿no es cierto?, de equipos de fútbol ingleses, ni siquiera dirijan la práctica, ¿no es cierto?, sino que lo deleguen un coach, ¿no es cierto?, en ese sentido, por lo menos para mí me queda la sensación de que hay un error muy grande de Ten Hag y una falta de atención en general por parte del Manchester United de un tiempo aparte, cuando se fue el padre, ¿no es cierto?, de la dirección técnica moderna, a mi entender, que es Alex Ferguson, que dejó una cátedra de más de 25 años de recorrido acá en United. Creo que se ha descuidado un poco eso, que se han buscado entrenadores que capaz deslumbren por lo táctico o capaz por eso como hacen explotar a los jugadores con rendimientos individuales, ¿no es cierto?, pienso en David Moyes, que de hecho mucho tiempo antes de que renunciase a su puesto el entrenador Alex Ferguson, se hablaba de que sería el sucesor hipotético, ¿no?, del escocés en United y la sensación que me da es que no solamente no estuvo a la altura del desafío, sino que se buscó, se buscaron nombres rimbombantes, Fangal, por mencionar uno, ¿no es cierto?, nunca se dio en la tecla con el entrenador en el United. Los refuerzos y el presupuesto estuvieron a mansalva después de que ver si bien ejecutados, porque la realidad es que recuerdo que pagó en su momento, no recuerdo la cifra exacta, pero se pagó una cifra astronómica por Aaron Wan-Bissaka, que al día de hoy no ha demostrado un nivel para jugar en camisetas menos exigentes que la de United desde que llegó el equipo rojo. Para Anthony Mateus Dos Santos, el futbolista de Ajax, por el cual han pagado 93 millones de euros al Ajax. Una cifra exquisitante. Mientras que refuerzos que quizás se pagó menos plata, pienso en Lisandro Martínez, pienso en, bueno, el muchacho este, ahora el nuevo que no me sale el nombre, ay, Dios mío, no me puedo acordar. Ahí lo voy a buscar por las dudas, ¿no? Pero quizás jugadores por los cuales se pagó menos plata han dado rendimientos más satisfactorios. Hoy por hoy yo creo que de los jugadores con imagen más positiva del plantel está Lisandro Martínez y Garnacho, que son dos jugadores por los que se pagó Chauche Palito. De hecho, a Garnacho se lo pagó una cifra súper módica porque llegó en calidad de jugador juvenil a la isla británica. Recordemos que no había completado todavía su formación como futbolista profesional, que se lo llevaron del Atlético de Madrid, donde no tenía consideración al Manchester. Y en ese contexto nos encontramos con un Garnacho que pierde capaz esa identificación con España y termina optando por su ciudadanía argentina para defender los colores de la selección hoy tres veces campeona del mundo. Pero en ese contexto lo que yo creo es que en sí, más allá de ejecutar el presupuesto, porque la realidad es que todos los equipos del fútbol inglés ejecutan casi, me atrevo a decir, cientos de millones de libras por mercado de pases. Este mercado fue la excepción. Todos los que tienen la opción de hacerlo. Y el rendimiento, no todos es malo, más bien todo lo contrario. Hay una sensación generalizada de que la mejor liga del mundo, entre otras cosas por competitividad, nombres propios y conjuntos, es esta liga inglesa. Con lo cual, la realidad es que en sí tampoco hay que tomar la ejecución de presupuesto como un error tan grave. Pero sí hay que decir que claramente hay una mira desviada, porque donde se gasta poco andamos bien y donde se gasta mucho andamos mal. ¿Me explico? Está raro, dirigencialmente está raro el United, lo cual yo creo que mucho tiene que ver también con un problema que también tuvo el Chelsea, que no casualmente también ejecuta plata y plata y plata y plata, y no encuentra resultados adecuados, que es el del Chelsea. Casualmente, ambos equipos hoy por hoy regenteados por autoridades estadounidenses que tienen un background y formación en la dirección técnica de deportes estadounidenses. Y en ese sentido, ese cambio de perspectiva cultural está afectando negativamente a un fútbol inglés que siempre exigió todo en todas las líneas, muchísimo. No solamente en el terreno de juego, sino también en dirigentes, cuerpos técnicos, utileros, de todos los eslabones medios, hasta la dirigencia más alta. Estamos en la mejor liga del mundo, en la Premier League. Bornemouth ante Manchester City en vivo. Aquí en Dean Court, en Bornemouth, en esta hermosa ciudad al sur de Inglaterra. Un estadio chico, 11.500 espectadores, reconstruido en el año 2001, hace 23 años exactamente. Se juega el partido de la 26ª jornada. Lo vas a vivir aquí a través de la pantalla de Cava, la futbolera. Lo decía Tarna, con la victoria del Liverpool 4-1 el día miércoles ante Luton Town. Único líder con 60 puntos. Actualmente, la victoria parcial del Crystal Palace. Por 3 a 0 ante Burley, Jordan Ayeo, Mateta de penal y Chris Richard. El gol para el conjunto del Crystal. El United en 83 minutos, todos los partidos disputándose el tiempo de juego. Cae el United en el Old Trafford, 1 a 0 ante el Fulham. Gol de Uguelumba. Le está ganando el decimosegundo equipo de la tabla, que suma 32 puntos. Se despega algo de su perseguidor, que es el Bournemouth con 28 actualmente. Equipo que va a enfrentar al Escolta, al Manchester City, que tiene 56. Aston Villa, 52 puntos en la cuarta colocación, 4 a 2. Con esta victoria parcial le está ganando al Nottingham Forest. Niacate y Morgan Gibbs-White para el conjunto de los Triki-Trees. Con Nico Domínguez, que ha entrado al campo de juego. Que ya fue reemplazado en el once titular a los nada más y nada menos que 72 minutos de partido. Con Gonzalo Montiel, que no ha ingresado para disputar minutos en lo que refiere a este partido. Que dirige en un espíritu santo el técnico de 50 años ante el elenco de una Yemery. Donde el Divo Martínez es titular, donde Douglas Luis marcó en duplicado. Donde también tuvo la costumbre, la sana costumbre de marcar de Olly Watkins y de León Bailey, el jamaiquino. Brighton en 81 minutos, cae 1 a 0 ante el Everton. Victoria importantísima para el Blue de Merseyside. Expulsado Billy Gilmore en el Brighton. Titular Facundo Buonanote ya reemplazado. Entró Stupiñani, entró Julito Enciso para disputar los últimos 28 partidos. Qué jugador ha sacado Libertad de Paraguay y el combinado paraguayo. Como lo es Julio Enciso Casta, se dio el lujo de portar la 10 del Brighton actualmente. Luego de la partida y la salida de Alexis McAllister. Y le queda pintada, hay que decirlo. Le queda pintada la 10. Julio Enciso, un jugador que más allá de su corta edad, está en evidencia completamente que está hecho para grandes cosas. Para pedir la camiseta y jugar. Más allá del talento individual que ya lo he evidenciado muchas veces, un gran disparo de media distancia, mucha visión de juego, velocidad y calidad para el regate. Pero yo creo que capaz lo más importante y algo que está siendo cada vez más importante en el fútbol en general. Porque en esta eterna mecanización y transformación del fútbol en estadísticas, números, ciencia. A veces se pierden un poco de vista solamente los factores psicológicos que cada vez también se cientifican más y más y más. sino también lo más importante que tiene Julio Enciso que es la creatividad desde el punto de vista del temperamento. Julio Enciso es el que le das la pelota para que juegue. Que va y la pide. Me explico, que va y la pide. Es algo que se puede explicar desde los factores de psicología del deporte, con la autoeficacia y la motivación. Se puede explicar. Pero en última instancia son todas cosas que es un poquito más cómodo cuando viene, no es cierto, con el paquete incluido. Incluido el paquete, mejor dicho. Y Julio Enciso te lo trae. Julio Enciso te pide la pelota y juega, te pide la 10 y te juega con 19 años, 18 años, 20 años. No le importa nada, me explico. Esa rebeldía que ojalá nunca la pierda le está dando una ventaja muy grande por encima de otros jugadores que capaz tienen una mentalidad más mecánica, más mecanizada del fútbol como es costumbre hoy en día. En la cual capaz, no quiero decir, capaz ponerme demasiado cursi y decir que le han quitado el alma al deporte. A tanto no, no le han quitado el alma al deporte. Pero se pierde capaz de vista ciertas viejas tradiciones y todo tiene sus pros y sus contras. Y bueno, Julio Enciso está sabiendo dar en la tecla, en ese huequito, en esa llancia que se arma ante el descuido de ciertas cosas por privilegiar ciertas otras. Recordamos también que por supuesto tenemos en nuestro partido 14-30 junto a Gonzalo Tarna. Estamos a 45 minutos para el comienzo del partido entre Bournemouth y Manchester City. Ya con formaciones confirmadas. Tenemos los 22 protagonistas confirmados. Tenés que dejar tu manito arriba, tenés que reventar ese like con más de 30 personas en vivo. Más de 30 personas conectadas a las 5 de la tarde. Transmisión de Cámara Futbolera. Juega el Newcastle de Almirón. Lo hará ante el Arsenal de Arteta. Ante el que hoy por hoy se encuentra en el podio. Completando el podio en la tercera colocación el elenco Gunner. Encuentro que se va a disputar en el Emirates. Mismo horario que también tendremos el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing. Transmisión también de Cábala Futbolera. Mañana domingo un solo partido. Wolverhampton ante Sheffield. 10.30 de la mañana horario argentino. Y a las 5 de la tarde en Londres. El lunes tendremos el partido entre West Ham y el Prenford. Hoy por hoy el líder es Liverpool con 60 puntos y el partido que ya ha disputado. De la fecha 26 entre semana con la victoria 4-1 ante Luton. Lo siguen como escolta en Manchester City con 56. Arsenal 55 en la tercera ubicación. Cuarto lugar para Aston Villa con 52 unidades. Hasta aquí son los cuatro equipos que se meten a la Champions la próxima temporada. Quinto lugar para Tottenham 47 con la derrota parcial ante el Fulham 1-0. El United tiene 44 puntos y se mete parcialmente en Europa League. Puesto de Conference League. Séptimo lugar para el Brighton que con la derrota ante Everton suma 38 unidades. Pero allí cerca acechando con la posibilidad de arrebatarle ese lugar al Brighton en caso de una victoria. Y en Londres el Newcastle que tiene 37 puntos. West Ham 36. En mitad de tabla. Justo en mitad de tabla. El Chelsea con 35 al igual que Wolverhampton. Fulham 32. Bornemau. Cuando hay gol del United. ¿Y sabe quién marcó? Harry Maguire. 88 minutos de partido. Gol del United. Empate el partido en Old Trafford. Harry Maguire. 1-1. 45 puntos para el United. Entonces con este empate parcial. El conjunto de Tenaglo empata. En 88 minutos de partido. Gol del capitán. Gol del capitán inglés de Harry Maguire. El elegido por Garrett Southgate. Para ser el capitán de la selección inglesa. Centro de la derecha del propio Maguire. Domina en el segundo palo Bruno. Media vuelta. Y trajirar. Mete un enganche fantástico Bruno. Que es un experto. Es un mago. Y un centro perpendicular. De cara al segundo poste. Perdón. Un centro en un remate al arco. Cruzado. Que ataje al arquero y el rebote. Se lo deja servido a Maguire. Que con arco libre. Habilitado. Tiene que empujarle. Estampa. El 1-1. ¡Oh! Chequeo de offside. Chequeo de offside. Creo que lo habilita la pierna del muchacho. El moreno este del Fulham. Creo que es. Si no me equivoco. Es el central. Tosin Adabarayoyo. Ese muchachito que tiene apellido raro. Lo habilita. Claro. 1-1 entonces. Lo empató United. 1-1. Gol de Harry Maguire. Partido en Old Trafford. Entonces tenemos la tabla actualizada. Tabla de goleadores con Erling Haaland. 17 goles. Mossalá. 15 dianas convertidas. Tenemos en el podio. Un jugador del Bournemouth. 14 puntos. 14 puntos. Perdón. 14 goles convertidos. Para Dominic Solanque. Que hoy por hoy es el goleador. Tercer máximo anotador de la Premier. Mi estimado Tarna. Si vamos a buscar. Nada más y nada menos que. Algún jugador de Manchester City. En esta tabla de goleadores. Nos podemos encontrar con Haaland. Que es el máximo anotador. De la. De la liga actualmente. Que volvió a convertir. Y eso que dio ventaja. Exacto. Tomamos en cuenta que Haaland estuvo un mes fuera de las canchas. No, más que un mes. 53 días afuera de las canchas. En el cual se perdió un buen número de partidos. Y así todos quieren bajarme y no saben cómo hacer. Le dice Haaland. La que vigilaba ni cabida. Yo la miro desde arriba. 8 de noviembre fue la última vez que Haaland convirtió un gol oficial. Con la camiseta del City. En octubre fue la última vez que había convertido por Premier. El androide Haaland. Al igual que Salah. Le han dado bastante changui. En lo que refiere a partidos que se han perdido. Salah por Copa África. Erling Haaland por lesiones respectivamente. El segundo máximo anotador del Manchester City. Phil Foden junto a Julián Álvarez. Ambos con 8 tantos convertidos. En 25 partidos que han jugado. Nos encontramos a 40 minutos para el comienzo del partido. 40 minutos para el comienzo del partido. Quiero que me dejes tu like. Quiero que me dejes tu pulgar arriba. ¿Cómo anda Vázquez? Hola Sandra Granda. El saludo para todos. Los cabuleros que se van sumando en vivo. A través de la pantalla de Cámara Futbolera. Tarna. Un Manchester City que viene de empatar en un partidazo ante Chelsea el pasado fin de semana. Así es. Y me da la sensación enormemente compañero. De que si bien hubo un partido en el medio. En el cual se recuperó un partido de la fecha 18. ¿No es cierto? De este certamen. En el cual City con más sudor y lágrimas de lo que uno hubiera esperado. Termina venciendo por 1 a 0 a su rival de turno. Yo creo que... ¿Cómo? Al Brentford, sí, por cierto. Al equipo de las abejas. Yo creo que nos encontramos con un City que está tratando de compactar, de cristalizar todavía. Quizás un poco tarde la temporada. Uno ya esperaría que el City tenga 100% formado dentro de lo que es ya su forma final de acá. El sprint final de la temporada. Pero bueno, el caso es que se está tomando unas semanas más todavía el City para terminar de delinear un funcionamiento. En el cual cada trato se lo puede hacer sangrar. Se lo puede hacer sangrar. No está tan fuerte como la temporada pasada del City. O por lo menos como terminó la temporada pasada del City. Que igualmente yo creo que termina ganando la Champions con un fútbol que sigue sin ser exactamente el ideal de su entrenador Guardiola. Pero que era ampliamente superior al de cualquier rival de turno. Entonces le alcanzó de forma sobrada para ganar todo lo que ganó. Yo vivo un City que si se lo apura un poquito. Si uno se anima a faltarle el respeto al City. Se le puede poner un lugar incómodo. Hay que saber hacerlo obviamente. No hay que capaz entrar en el afán de plantarle cara. No hay que entrar en un terreno donde el City es más fuerte que vos. No hay que capaz entrar a jugar el partido palo por palo. Dejando los palos al fondo. Porque ahí sí, ya está. Se te arma en un festín. Es decir, sin caer ni en la mezquindad ni en la cobardía. Hay que hacer planteos defensivos y defensivistas. Por lo menos es un equipo como el Bernal. Pero la sensación que me queda, compañero. Es que el día de hoy. Si se le pierde el temor al City. Probablemente te gane igual. Probablemente te gane igual. Porque es el mejor equipo del mundo. Pero... Y porque no por nada es el mejor equipo del mundo. Pero yo veo un City que el primer paso para incomodarlo es faltarle el respeto. ¿Me explico? Lo hizo el Chelsea el otro día. Y los resultados están a la vista. Sufrió para empatar el partido. El City sufrió para empatar el partido. Y te digo que si lo termina mereciendo es meramente porque se quedó con poca nafta. Sobre el final del encuentro el equipo del Chelsea para aguantarlo. Pero en líneas generales me da toda la sensación de que equipo que se anima algo genera. A este City no es difícil convertirle un gol. Lo han demostrado muchos equipos de distintos puntos de la tabla. A este City no es difícil aguantarlo. Cerrarsele al fondo. ¿No es cierto? Y incomodarlo y poner y anular a la mayoría de su marea de volantes. Y transformar en los conductores del equipo o los que más tengan la pelota, los agueros centrales. Un lugar donde el equipo de Guardiola no está cómodo. ¿No es cierto? Y en última instancia que termina recurriendo a formas de atacar. Como por ejemplo la bola larga ¿no? Y el cambio de frente muy ambicioso ¿no es cierto? Buscando la posición capaz de un lateral derecho que se disfrace de wing circunstancialmente ¿no? Y otras cosas que capaz así como te pueden salir bien las más de las veces. Te puede también dejar muchos espacios al fondo. Bueno, todas esas situaciones se pueden generar. Hay que tener la mentalidad de hacerlo. Y obviamente la ejecución que nunca es sencilla. Aquí a través de la pantalla de Cámara Futbolera lo comenta Gonzalo Tarna. En vivo a través de la pantalla de CF. Quiero que me dejes tu manito arriba. Quiero que me dejes tu like. Casi le da gana en el partido al United al minuto 95 de 99. Estamos en vivo junto a Gonzalo Tarna en los comentarios sobre lo que va a acontecer en esta jornada de Premier. Fecha 26. El fútbol que rueda en todo el globo terráqueo. El viejo continente que no para nunca. También tenemos mucho para destacar. Tenemos mucho para contarte. Porque hoy estamos en la espera del partido atlético de Madrid. Que a las 5 de la tarde se enfrenta a la Almería en el Power Horse Stadium. A la vez ante Mallorca. Y está ganando 3 a 0 el Barça al Getafe. Goles de Rafinha, Joe Félix y Frenkie de Jong. Lo relata Franco Latuca. Lo está comentando Leonel Orieta. En vivo por la pantalla de CF. Un Brighton que acaba de empatar el partido. 1 a 1. 1 minuto 94. Tarna también. Una Premier que nunca te deja gamba. Opa, opa nomás. Sí, sí, sí. Lo acaba de empatar. Se le había complicado el trámite, ¿no? Un gol de Brandt White por parte de Everton. Que ojo, Brandt White no es Bright White. Lo cierto del muchachito que jugaba en su momento en el Barcelona. Es otro. Es Jared Brandt White. El zaguero central de 21 años le había convertido el gol. Pero finalmente apareció el gol del capitán Louis Dunk. En un partido en el cual el equipo de Roberto de Servi probó muchísimo más al arco. Por dar algunas estadísticas rápidas, compañero, Everton había alcanzado el gol teniendo la pelota del 36% del tiempo. Y habiendo pateado cuatro veces, intentado patear al arco cuatro veces, logrado darle dirección de bola al remate en tres. En cambio, con 64% de gol, intentó 23 veces el Brighton y siete efectivos tiros tuvo uno de ellos el empate. Gol del Fulham. 2 a 1. Minuto 97. ¡Opa! ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo estamos? ¡Log gana el Fula! Gol de Iwobi, claro que sí. Gol de Iwobi para el Fula. ¡El ex-Gunner! ¿Cómo, cómo? El ex-Gunner, el ex-Arsenal, Alex Iwobi. Exacto, sí, 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 sí. Iwobi, el muchachito de Nigeria, Alex Iwobi. Pero el 22 en la espalda para él, para el jugador que juega de win izquierdo. Y bueno, Ten Hag parecía tener un cheque blanco en este club. ¿Cuándo lo van a echar a este muchacho? Exacto, Tarna, la gran pregunta. ¿Cuándo lo van a sacar? ¿Cuándo se le acaba el crédito? Claro. Porque te digo la verdad, Pato. Tiene la sensación de que en este afán, ¿no? De respetar el proceso y demás cosas que está perfecto, ¿eh? Está perfecto respetar el proceso. Ahora, toda la paciencia se acaba, muchachos. A veces en lo que no va, en lo que no anda, ¿me explico? Es irónico que diga eso por una cuestión personal, pero no importa. Pero da la sensación, compañero, de que sí, de que el día de hoy estamos ante un entrenador que pareciera tener la banca absoluta, ¿no es cierto?, de la dirigencia. Pero ante contextos que ya, no sé si nos están para pedir alguna otra explicación mínimamente. Dudo, dudo realmente. En la pantalla de Cábala Futbolera, junto a Gonzalo Tarnan, a Premier, está que arde. Todo el fútbol está aquí en Cábala Futbolera, ya con formaciones confirmadas. Dejame tu manito arriba. Dejame ese like, que en breves instantes te damos a conocer los 22 protagonistas completamente confirmados. Los 11 de los Cherries, de las Cerezas, del Bournemouth y los 11 de los Citizens. Ricens, recordamos, dos goleadores se enfrentan. Por un lado, Dominic Solanque, el delantero de 26 años, tercer máximo anotador de la temporada en Premier. Y por su parte, Erling Haaland, un androide que es letal de cara al arco rival. Que, más allá de que es letal de cara al arco rival contra Chelsea, ha errado mucho Erling Haaland, abajo del arco con el golpe de cabeza. Pensa que su fuerte pareciera, no, bueno, su fuerte pareciera que no es la vía aérea. 98-30 de partido de 99 en el Old Trafford. Sale Lindelof, ingresa Anthony Mateus dos Santos. ¡Ganó el Aston Villa! ¡Ganó el Aston Villa también! Final, entonces, 4-2 después del cuarto gol del partido del equipo de Olly Watkins y compañía, concretamente Luis O'Baley, el ex United, ¿no? Se planchó el encuentro, no se levantó más en el Nottingham Forest, que había pasado del 0-3 al 3-2, ¿no es cierto? Se había arribado dos golpes en un atletiador que originalmente parecía paragoleada, pero finalmente perdió las fuerzas en los brazos el equipo del Nottingham Forest. Fue victoria para el Aston Villa, que sigue sumando el A3. Se arrima Aston Villa a los puestos de Champions, se afianza, mejor dicho, pero se arrima al podio, acecha al Arsenal, que hoy tiene la obligación de ganarle sí o sí al Newcastle en el Emirates, a las 5 de la tarde, transmisión de Cábala Futbolera. El saludo para todos los que se van sumando en vivo, aquí a través de la pantalla de CF, quiero que me dejes tu like, quiero que me dejes tu manito arriba, media hora para el comienzo del partido, Gonzalo Tarnate, cuéntate, dice, las formaciones, los 22 protagonistas ya confirmados, estos son los 11 de los locales, así va el Burnmouth, ternita querido. El equipo del Burnmouth marcha con el arquero y capitán, el brasileño Neto, 34 años de edad para él, detrás de una 4-2-3-1, la saga central con el argentino Marcos Senesi y el ucraniano Ilya Sabarni, mientras que por la derecha Adam Smith, el muchachito del libre mercado, y por la izquierda con la 3, Vilos Kerkes, el hombre de Hungría, completan la defensa como lateral derecho e izquierdo respectivamente. El doble 5 con el número 4, Lewis Cook, y el número 10, que va por el nombre de Ryan Christie, el muchacho de Escocia. El enganche con el número 19, el hijo de aquel, ¿no? Justin Kluivert, a su derecha con el número 24, Antoine Semeñot, y a la izquierda con la número 16, Marc-Gustard Bernier, oficial Ande Wines, mientras que el único delantero en referencia de área con el número 9, Dominic Solanque, ese es el equipo del Burnmouth Titular, los suplentes, los arqueos Prado y Travers, los defensores Mipham y Kingsley Wallings, los volantes Romain Fabré, oriundo de Francia, y Alex Scott, y los delanteros, el turco Unal, se acuerda del turco Unal, ¿no es cierto? Para aquel, el turco N es Unal del Getafe, Luis Inisterra, el colombiano, su atención Colombia, y con la número 11, Dango Huatara, el muchacho de África, dirige técnicamente Andonira, o la zagarna. Burkina Faso, Ohtara, cuando ganó el Fulham finalmente, 2 a 1 en Old Trafford, por la pantalla de Cábala Futbolera, formaciones confirmadas, ya confirmado, Burnham Out, ya lo dio a conocer Gonzalo Tarna, y estos son los 11 que dispone Pep Guardiola sin Julián Álvarez en el 11, Ternita. Extraña decisión, pero lo cierto es que el equipo del City irá con Everson al arco delante de una 3-2-4-1, o 3-4-2-1, ya sabe usted cómo funciona esto, ¿no es cierto? El libero del equipo será con la 3, su capitán Rubén Díaz, el de Portugal, stopper derecho John Stones con la 5, stopper izquierdo con la número 6, Nathan Ake, el doble 5 con Manny Alacanchi, que hoy se parará un poco más adelante de la línea de defensores, ¿no es cierto? Más de 5, que digamos, mientras que a su derecha compartirá, entonces ese sector del terreno, con la número 16, Rodri. Adelante la línea de 4 volantes, que yo calculo que se moverán con libertad, pero al menos posicionalmente se lo sitúa Bernardo Silva por la derecha, a Foden por la izquierda, y como doble enganche a Mateo Kovacic, y al número 27, que va por el nombre de Mateus, el brasileño, mientras que la 9 es para el jugador Erling Braut Haaland, el banco de suplentes por su parte, con el arquero Stefan Ortega Morino, los defensores Rico Luis y Kyle Walker, los volantes Jack Riddish, Sergio Gómez, Oscar Bob y Kevin Debrena, mientras que los delanteros Jeremy Doku y Julián Álvarez conforman entonces la nómina final del equipo de quien va por el nombre de Joseph Guardiola. 3, 2, 4, 1. El esquema táctico que dispone Pep Guardiola, al menos aquí, que nos proporciona la gente de Sofa Score amablemente. El esquema táctico que también figura en la página oficial de Premier League. Esquema táctico raro. A ver, yo es algo que lo vengo pensando ya hace tiempo. 3, 2, 4, 1. Algún equipo que se anima a faltar el respeto con contundencia los puede hacer pasar vergüenza. Además, este doble 5, Rodri, por supuesto, palabra mayor, pero Manuel Akanji, un central jugando de 5, de doble 5, que seguramente será el 5 de juego y no de contención, me resulta raro. Al igual que Mateus Nunes y Mateo Kovacic en la posición de media punta barra enganches por detrás. Derling Haaland. Esa posición. Kevin De Bruyne en lugar de Mateus Nunes. Julián Álvarez en lugar de Kovacic. Y ahí sí, Kovacic de doble 5 junto a Rodri Hernández o bien el brasilero Mateus Nunes, Tarna. Parece que está experimentando. Yo creo que en algún punto Guardiola, si bien me resulta raro que se canse de Julián Álvarez puntualmente, se cansó de hacerlo Julián, de jugar a Julián Álvarez de una posición que Julián no siente que es la posición que hoy va a estar ocupando el brasileño Mateus. Es decir, un volante más con mucha impronta ofensiva pero al fin y al cabo no táctica ni significativamente más adelantado que Bernardo Silva Kovacic en ese contexto Julián queda muy neutralizado porque sus atributos más ostensivos quedan relegados por las obligaciones en la construcción que él sabe colaborar definitivamente. Es buen asistidor además de gran goleador Álvarez y capaz su despliegue en velocidad en pique favorecido capaz por un porte físico un poco más liviano. Y discúlpeme te agrego algo al menos los amigos de Transfer Market que nos proporcionan los datos estadísticas y todo lo que refieren los jugadores a nivel mundial los posicionan a Julián Álvarez a Julián Álvarez perdón como posición natural de media punta de un delantero más retrasado y no más delantero central. Es algo que al menos a ver hace en el comienzo de la temporada figuraba como delantero central conjuntamente con Haaland. Sí, no, bueno eso para mí es un error de la gente de Transfer Market con todo el respeto lo digo. Transfer Market por cierto un sitio web prestigiosísimo desde el punto de vista de todo lo que tenga que ver con el desarrollo de datos estadísticas puntuales de información muy profunda uno de los pocos sitios del mundo que donde está la información disponible te da información como el sueldo la fecha de vencimiento de los contratos quién representa qué cláusula de rescisión tiene son todas cosas que el sitio se calienta por averiguar y en ese sentido lo apreciamos muchísimo no significa que le vayamos a aplaudir cada cosa que hace ¿no es cierto? para mí situar a Álvarez como media punta es un error de peapá es un error de peapá porque siempre siempre que se lo vio en su nivel más claro fue como delantero segundo delantero nueve únicas lo vamos hablando todo eso lo vamos hablando pero que es delantero de jugadores me parece un me parece un sin sentido discutirlo me parece que situarlo como media punta es agarrar una versión que frecuente en un contexto en el cual el único equipo donde no jugaría como delantero titular es en este porque estás Galán exacto yo personalmente lo veo de esa manera creo que por eso que te decía lo que te decía un rato de que veo al City todavía conformándose buscando una forma final que todavía no alcanzó porque si no fuera de esa manera compañero no encuentro razones demasiadas para ver a un equipo como el del City el día de hoy sin Julián en cancha y cuando estás Julián jugando en una posición que no siente que está tratando Guardiola de que la empiece a sentir en ese contexto por lo menos es natural que encuentre ciertas grietas en su funcionamiento porque te está tratando de acomodar de aceitar bien la máquina para los duelos más importantes la realidad es cuando uno ve la diferencia de jerarquía que tiene el City contra su rival cotidiano en esta liga más la diferencia que tiene el City contra por ejemplo el duelo que le ha tocado en Champions donde jugó a media máquina y ganó 3 a 1 de visitante y le falta un mes para el próximo partido o le faltaba un mes ahora le faltan 3 semanas y media o 2 semanas y media da la sensación compañero de que el City se puede dar esos lujos se puede dar esos lujos se puede dar el lujo de agarrarlo a Kanji e inventarlo de doble 5 al lado de Rodri se puede dar el lujo de que juegue Julián Álvarez en una posición que no comprende que juegue Cobas y echar la cantidad de minutos que juega que Jalan vuelve a dar una lesión igual a ser titular de la nada o sea todas esas cosas todas esas cosas son lujos que se puede dar el mejor equipo del mundo en un contexto en el cual los desafíos que tiene a mediano plazo que están a su altura pero tiene a corto plazo no yo te quiero leer a vos cabolero quiero que me empieces a decir en la caja de comentarios para vos que resultado tendremos hoy aquí en el Dincourt en el sur de Inglaterra en la cancha del Bournemouth estamos conectados junto a Gonzalo Tarnes junto a todos ustedes con más de 50 personas conectadas Loquito Games quien gana hoy vamos City hola Vázquez dice que gana el City dejame tu manito arriba dejame ese like estamos conectados junto a Gonzalo Tarna quien va a comentar quien va a analizar técnico y tácticamente los equipos estamos a 23 minutos 23 minutos nos separan para el comienzo del partido aquí en vivo en la pantalla de Cava la futbolera con un Manchester City que ya está confirmado que ya lo dio a conocer Gonzalo Tarna con Julián Álvarez Quiralbanco junto a Jeremy Docu que es titular Haaland que es titular Mateus Nunes el brasileño un Bornemouth que pone toda la carne al asador Andoni Iraola si no me equivoco con Regime Tarna el ex técnico de el rayo Vallecano si no me equivoco ¿no? Así es Andoni Iraola Sagarna este muchacho del País Vasco que tiene un buen recorrido por la Liga Española haciendo su desembarco en Inglaterra un choque de estilos verdaderamente no todo solamente de trabajo y de presupuesto sino del propio entrenador Iraola con capaz una Liga que le gusta más la pelota por el piso y que en líneas generales si termina encontrándose con tácticas defensivas o defensivistas como la que va a tener que imponer el día de hoy es meramente por el tamaño del de enfrente y nunca por la actitud propia que nazca de uno mismo impoluta de plantarse con dos líneas de 4 o con dos líneas de 5 en ese contexto yo veo a este equipo del Bermouth como en la búsqueda de mantener una primera división que de a ratos lo alberga de a ratos no de a ratos está cómodo cuando explica de a ratos no en este momento recordemos que el Bermouth como acostumbra ya en las últimas temporadas que ha pasado en primera batalla por la permanencia pero batalla con relativa tranquilidad un Bermouth que no está como el año pasado está treceavo no está décimo séptimo décimo octavo décimo novento o último de la tabla yo ya lo decía el otro día compañero que en esta liga igualmente yo considero que hay dieciocho equipos que compiten y veinte que firman planilla es decir el Burnley y el Sheffield con menos treinta y tres y menos cuarenta y tres de diferencia de gol y con trece puntos cada uno estando respectivamente a siete del Luton que también está descendiendo y no compiten no compiten el Burnley se comió tres de un Crystal Palace que hoy por hoy si termina descendiendo sería una sorpresa pero una sorpresa tranquila me explico algo está dentro del abanico de posibilidades y se comió una tricota y lo pasó por arriba lo atropelló el Crystal Palace el día de hoy hoy a la mañana lo atropelló entonces me da la sensación de que en esta liga si vamos a hablar con seriedad de términos de cosas futbolísticas que se puedan analizar que valga la pena sentarse a hablar hay dieciocho equipos y otros dos que completan que juegan contra el que queda sin rival recordamos que también un Chelsea treinta y cinco puntos para el conjunto blue de de Londres de Stanford Bridge un Everton que se encuentra en el fondo de la tabla por esos diez puntos por incumplimiento de Fairfield Financiero porque para mí la liga por ser el equipo más chico y el más inocente por así decirlo porque mismo caso tendría que haberle aplicado a Chelsea a Manchester City con la más de cuántas leyes que han infringido son como setenta y cinco reglas que infringieron y que arranca en septiembre lo que es el juicio deportivo hacia la institución de Manchester City que hasta puede perder la categoría el conjunto de de los citizens por haber infringido bastantes leyes un Everton que le sacaron diez puntos si no tendría treinta y uno quedaría allí a un punto de Fulham en lo que refiere a la actual Premier League aquí por la pantalla de Cábala Futbolera el saludo para todos los que se van sumando en vivo con cincuenta personas conectadas cincuenta personas en vivo quiero que te sumes con tu like quiero que te sumes con tu manito arriba estamos conectados junto a Gonzalo Tarna en vivo y en directo a través de la pantalla TCF porque se viene el Manchester City se viene el escolta se viene el segundo de la liga inglesa de la máxima división del fútbol inglés es el City de Guardiola es el Manchester City de Pep el City de Julián el City de Haaland de Ederson de Rubén Díaz el City que busca acechar al Liverpool y no darle brazo a torcer al conjunto dirigido por Jürgen Klopp City con Ederson Stones Rubén Díaz Ake Rodri Mateus Nunes Kovacic Akanshi Bernardo Foden y Erling Haaland los 11 de Guardiola Neto Smith Sabarni Marco Ceresi el ex San Lorenzo de Almagro Kerkes el húngaro Ryan Christie Cook Semenjo Kluiver Tabenier y Solanqui los 11 de El Bornemouth de Chirris que pone Antoni Iraola quien si no me equivoco supo vestir como jugador la camiseta de del Athletic Club de Bilbao con una Premier lo veníamos destacando junto a Gonzalo Tarna en la previa de este gran partido por la pantalla de Cava la futbolera que lo tiene como máximo goleador a Haaland con 17 tantos convertidos una media de 0.85 goles por partido 17 tantos en 20 cotejos disputados Salah 15 goles en 21 partidos jugados Solanqui 14 goles en 24 partidos disputados con una promedia promedio perdón de 0.58 goles por partido penales fallados Salah con 2 penales fallados es el máximo errador de penales en lo que refiere esta actual Premier League un penal fallado para Ben Rama y Darwin Núñez entre otros jugadores sí lo escucho lejos lo escucho bastante lejos no se le ha activado el otro micrófono Tarnilla allí lo cambiamos ahora sí 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 también sí 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 ¡Gracias por ver el video! Es algo que yo destacaba en el comienzo, en la fecha 10 de la Premier, un Zala que es goleador, un Zala que es efectivo de cada arco rival, pero no es el Zala que te desequilibra 25 veces por partido. Es un Zala que se nota la pérdida de sus compañeros Sadio Mané y la pérdida de Bobby Firmino o que no se logra conectar bastante con Darwin Núñez en lo que refiere a la química entre delanteros. Un Lucho Díaz, una temporada excepcional que a mi criterio rendía mucho más con una competencia en esa posición, que era la de Sadio Mané. Lucho Díaz cada vez que entraba, la temporada pasada, la anterior creo que es la 2022 cuando mete su arribo proveniente del Porto. Ayer Lucho Díaz creo que demostró un nivel notable. Ahora es una temporada muy buena, aceptable, pero no es la temporada con la que lo vimos debutar en Premier. Y un Moçalá... ¡Claro! 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 Exactamente, Tarna Es un 1% Hasta me animaría a decirte un poquito más Falta esa explosión En el ataque del conjunto De Jurgen Klopp Que es líder, 60 puntos, 26 unidades Con mañana un partido Que va a definir un título ante El Chelsea A ver, Chelsea y Liverpool definen un título No importa cuando le haces esto Porque ya las últimas, si no me equivoco Tres ediciones de la Carabao Cup Y FA Cup o cuatro últimas ediciones La han definido Chelsea y Liverpool, recordamos la tan anecdótica Final por penales 11 a 10 que le termina ganando El conjunto de Liverpool Con Kelejer que convierte su penal El décimo primero Y Kepa la tira por encima del travesaño Que el partido lo recuerdo Porque lo hemos hecho con Franquito El Oso Pagano Aquí por la pantalla de Cábaras Futbolera Han definido muchos títulos Con 115 personas conectadas 115 personas en vivo En la pantalla de Cábaras Futbolera Un historial con 18 partidos jugados 20 me figura aquí en pantalla 18 victorias para el City Dos empates Nunca en la historia Jamás en toda la historia del Bournemouth Le ha podido ganar a Manchester City Nunca jamás Le pudo ganar al menos En los 18 partidos que yo tengo aquí En mi historial En mi libro Los que figuran aquí Proporcionados por Priner Son 20 partidos diputados Nunca El equipo del sur de Inglaterra Le pudo ganar al Manchester City En los 20 partidos que han jugado Tarna Una estadística Lapidaria Si vamos a Lo que refiero a una predicción De cara a este cotejo De todos modos la historia continúa Y que si un equipo fue gigante En la década de los 60 Pero después fue pura malaria En los 70, 80, 90, 2000 y 2010 Esos logros Ese tamaño institucional Queda diluido En el tiempo Lo inverso también puede ocurrir Yo creo que el City Ha logrado el camino inverso Ha tenido un inicio De absoluta malaria Pero los últimos 10 años No solamente en base de hinchas Que de hecho las malas lenguas O las no tan malas lenguas Dijeron toda la vida Que el equipo más popular de la ciudad Como en La Plata El más ganador es estudiante Pero se dice Que el más popular es gimnasia Bueno Acá se dijo toda la vida Que el más ganador es el United Pero el más No hay chance No hay chance Increíble Exacto Tarna Con una previa Aquí a 10 minutos Para el comienzo del partido 10 minutos Para el comienzo del cotejo Estamos en vivo A través de la pantalla De Cábala Futbolera Ya ganó el Barça De Javi Hernández De Gonzalo Tarnaruder De Cábala Futbolera Exacto 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 Tarna Con 10 minutos Para el comienzo del partido Por la pantalla De Cábala Futbolera Estamos Va Conectados Aquí en vivo Junto A todos los cabuleros Que están aquí En la sintonía Ya esperando Para el comienzo del partido Nos separan Solo 8 minutos 8 minutos Para el comienzo del partido Nos encontramos Aquí junto a Gonzalo Tarna Con más de 100 personas Conectadas Más de 100 personas En vivo Aquí en la sintonía El saludo para Cristian Espinosa Ya solucionado Hola Fátima García Hola Cábala Comanda Fátima El saludo cordial Para vos Para John González Sánchez Gran saludo Para vos Dice que La jugada Es más de 5 córner y medio A favor del City Yo jugaría más A disparos Al arco A ver No Claro A ver Más de 5 córner A ver Más de 5 córner y medio Es decir Sería 6 en adelante Ya ganarías tu jugada Ya ganarías la jugarreta Que haces Al igual que No diga la palabra esa Porque no pueden bajar Jugada diga Claro Vos podés apostar La cantidad de córners Que elijas Igual que la cantidad Disparos al arco Jugadores Yo he hecho jugadas Durante la temporada Pasa en fútbol argentino En partidos por la permanencia Más de 25 faltas Porque Era falta 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 Y había un promedio De 29 faltas por partido Entonces En el 95% De Claro Estamos jugando Exactamente Jugamos esta estadística Exactamente Están dos córners Exacto A jugar responsablemente A jugar responsablemente Y hacerlo por diversión Y no por otra cosa El saludo para Gladys Segovia Para todos los que se van sumando en vivo Para todos los que están conectados En la sintonía Junto a Gonzalo Tarna Aquí en la previa De este gran partido Nos separan 7 minutos Para el comienzo del cotejo Jared Gillette Será el encargado De impartir justicia Yo preparo también El que te dije El mate Para que me acompañe En este transcurso De la transmisión Jared Gillette Árbitro principal En el bar Andy Madley Junto a Simon Long Asistentes Darren Cant Derek Eaton Y el cuarto árbitro Simon Hooper Serán los encargados De impartir justicia Aquí En el Team Court O conocido Por cuestiones de patrocinio De auspicio Como el Vitaly Stadium En el sur de Bournemouth Estamos conectados Por la pantalla De Cava La futbolera Lleno total Con 11.500 personas Presentes En el estadio Un puñadito De hinchas Provenientes de Manchester Para apoyar Al conjunto De los Citizens Gitano Roma Quinto Arica Buenas tardes amigo Le mandé mi like Número 20 Estoy suscripto Desde Chile Arica Los saludo Un abrazo Bendiciones Que Dios los bendiga A todos ustedes Y a sus familias El saludo para vos Gitano querido Como anda amigo Para la gente de Chile Prendida en la sintonía Manchester City Gana 2 a 0 Y saludo a todos los seguidores Del chat Que están en vivo Dice el amigo Gitano Anita González City dice Main Event Hola buenas tardes El saludo para todos los que se van Subiendo en la sintonía Deja tu manito arriba 115 personas conectadas 115 personas en vivo Y subiendo en la audiencia Dejame tu like Dejame tu manito arriba Venimos con el relato de Franco La Tuca Los comentarios de Orieta La victoria del Barça 3-0 Díganme mi estimado Tarna No le doy tiempo Ni para pensar Racing Independiente Tarde el pronóstico En 3 2 1 Diga Gana el rojo 2 a 0 Excelente entonces Amigo de Cava La futbolera Este es el pronóstico De Pato Yo le voy a decir una cosa Hoy Paliza de Racing Paliza de Racing Dice el conjunto De Gustavo Costas Atropello futbolístico De Racing Al Independiente de Tevez Los números Te los debo Vendaval Capaz es un 1 a 0 Mereciendo ser 4 Capaz es un 2 a 1 Sufrendo Mereciendo ser 3 Pero va a ser Un atropello futbolístico Capaz es un empate Mirá lo que digo Capaz es un empate Mereciendo ganar Pero el atropello futbolístico Que va a haber Es innegociable Señoras, señores En la pantalla De Cava La futbolera Los futbolistas En el túnel Priven a saltar Al campo de juego El City Va a estrenar Indumentaria Por lo que veo Va a estrenar Indumentaria Una campera Te digo espectacular Va a estrenar Indumentaria Prematch Color ocre ¿No es cierto? Personalmente No me gusta No me gusta A ver Me da Me da Me da Me da ¿Cómo te digo? Y... No me gustó No me gustó El color Bien Señoras, señores Toma la pelota Con sus manos Jarrett Gillett En el Vitricedium Aquí está Con todos ustedes Aparecen Los protagonistas Aquí está El Manchester City De Guardiola Y aquí está El Burnabout De Andoni Y ahora Con dos Presentes Distintos Un equipo Buscando la permanencia Ya en mitad de tabla Ya algo alejado Pero no quiere Darle chance A sus rivales A soñar con Arrebatar la permanencia Burnabout Como la historia Lo dictamina Bastones Blastones Negros Y rojos Pantalones Medias Negras Y aquí está El City Vestido Completamente De blanco En la voz De Gonzalo Tarna Mientras se efectúa El saludo Protocolar Entre los 22 Protagonistas Y la cuaterna Vitral Físicamente Presente En el Vitricedium Conocemos Números Nombres Y apellidos De los Protagonistas Así forma Así forma El Burnabout Teira Hola El equipo Local Mi querido Compañero Con el arquero Neto Su capitán El de Brasil Detrás de una 4-2-3-1 La saga central Con el número 25 Marcos Enes Y con la 27 Ilia Sabarnier Por la derecha Como lateral Con la 15 Adam Smith El muchacho Del libre mercado Por la izquierda Con la número 3 El húngaro Milos Kerkes El doble 5 Con la número 4 Lewis Cook Con la número 10 Ryan Christie El muchacho De Escocia Con la número 19 El hijo De Justin Kluivert A su derecha Como wing Matkus Tavernier A su izquierda Como wing Antoine Semeño Mientras que el único Delantino Y referente De área Don Luis Solan Que dirige Técnicamente Ando Nirao La Zagarna Y estos son Los 11 Del City Lo presentan Gonzalo Tarna Por la pantalla De Cámara Futbolera Ataja Ederson Detrás de una 3-2-4-1 Heterodoxa Formación Si las hay Como stopper Rubén Díaz Su capitán Perdón Como stopper No como libero Rubén Díaz Su capitán A su derecha Como stopper John Stones A su izquierda Como stopper Nathan Ake El doble 5 Con Manny La Kanji Y Rodrigo Hernández Hacia adelante Los 4 libres Los 4 Quinetes Del apocalipsis Que tendrá Como volantes Ofensivos La gente del City Con Fauden Kovacic Única referencia Para Erling Brown Haaland Dirige técnicamente Josepe Guardiola Lo presento Gonzalo Tarna Tengo tiempo Para los suplentes De ambos combinados Rápidamente Gonzalo La gente visitante Viene con el arqueo Stefan Ortega Morena Y los de campo Rico Luis Kyle Walker Jack Grealish Sergio Gómez Oscar Mopte Kevin De Brenna Jeremy Docu Y Julián Álvarez El equipo de Andoni Y ahora zagarna El local Tiene los arqueos Radu y Travers Y los de campo Mipem Kingsley Wellings Fevre Scott Enes Unal Luis Listeria Y Dango Guatara Bien Lo comenta Gonzalo Tarna A través de la pantalla De Cámara Futbolera Lo narra quienes hablan Patricio Hernández La pelota El esférico El cuero La redonda La caprichosa La que hace rodar A un mundo entero El balón Que viaja Al kilómetro cero Y el cotejo Por la pantalla De Cámara Futbolera Punto de comenzar En el Viter Stadium En el sur De Inglaterra Fecha 26 Que persiste Venimos Del comienzo Del miércoles De la fecha 26 La goleada De Liverpool 4 a 1 Ante Luton Town Venimos De la caída De North Trafford Del United En la antesala Al clásico De Manchester 2 a 1 Ante Fulham Moverá Manchester City Frente al balón Babyface Cara colorada Phil Foden La pelota Que ya Será A punto De ser Movida En el Círculo central Del campo De juego Aquí En la antesala Finalmente Camen de lado Moverá Pornemount Frente al balón Moverá Marcus Tavenier Silbata La boca De Jarrett Por la pantalla De Cábala Futbolera Fecha 26 Pornemount Manchester City Ya está en marcha Move el conjunto local Pelotoso por la derecha Rápidamente De Lewis Cook Golpe de cabeza Devuelve Nathan Ake Arriba Salta y falla Ryan Christie Recuperación de Mateus Nunes Deja para Kovacic Este para Rodri Rodri para Foden Calle con central Bomba media Domina por la izquierda Ahora El futbolista Ernie Haaland Hacia el fondo Dominando con la pelota Nathan Ake Traslada Juega para Ruben Díaz Para su arquero Ederson Moraes Presiona de forma Tímida Solanqui Allí presiona alta La revienta Arriba Ederson Moraes 30 segundos de juego La peinaba Mateo Kovacic En dirección En dirección de Ernie Haaland Corta el ataque Allí Marco Cenezi Salida que le corresponde A Bornemouth Minuto de juego Sin gol es el partido Ternacrido Ya podemos ver La impronta del City De recuperar rápidamente E invertir muchos recursos En darle circulación Y velocidad A la pelota Haaland de ratos Lejos del área Todavía no se ha logrado Aproximar en un minuto De juego El equipo del City Pero ya notamos La impronta Del equipo de Guardiola De venir y decir Perdón muchachos Acabando yo Sale con la pelota Que suelta el balón Dominando allí Rubén Díaz Hace su área Para Ederson Moraes No presiona Bornemouth La salida de Ederson Ahora sí Uy casi la robaba Solanqui Pelota por la derecha Domina mano en la cancha Y parado como lateral derecho En posición De Quinoio suplente Kyle Walker La hizo rebotar Pelota para Rodri La revienta arriba Media mordida La saca Rubén Díaz Como número 8 El 9 Ernie Haaland Hacia el fondo Empieza nuevamente En la salida Al conjunto ciudadano Sale Rubén Díaz Presiona Dominic Solanqui El tercer máximo goleador De la Premier En la temporada Sin goles Se seguirá a hacer el partido Por la pantalla De Cábala Futbolera Minuto y medio Con 200 personas en vivo Brian Esteban Mateus León Hoy cae el City Liverpool campeón Saludos Desde Los Ángeles Hola Brian querido Hola Main Event Gana Manchester City 3 a 1 Selena Sorrentino 3-0 Gana el City Carlitos querido Jason Esteban Restrepo desde Colombia Esperando por Luisito Sinisterra Seguramente por Luis Fernando Revienta en arriba Golpe de cabeza Devuelve Allí El futbolista Akanji Buenaslar Onger Rodri Escapó Soltó muy bien Para Mateo Covallis Y la filtró Para Haaland Corta Senesi Conjuntamente con Sabarni Presiona Haaland Toca al medio Para que salga Al Gavis Y el fondo Con Senesi Sale El ex San Lorenzo El argentino Para Ilia Sabarni Al medio Para Cristi Cristi Para Senesi 2 minutos 30 Singles el partido Por la pantalla De Cámaras Futbolera Te invitamos A que aquí arriba Te suscribas 276.144 Cabuleros Suscriptos Queremos alcanzar Los 276.150 Cabuleros Sumándose A la familia De CF Recupera Rodri A la derecha Para Bernardo Levanta la cabeza Al medio Descarga Para Phil Foden Rebota De espadas Al arco En Rodri Ahora gira Foden Pase De taco Muy bueno Una lujuria Ha tirado Cara de bebé Phil Foden Hace la bomba central Dominando Rubén Díaz Por la izquierda Que abierto Por el flanco izquierdo La aparición De Mateus Núñez Se pone el brazo Toma distancia Cuega como enganche Ahora Phil Foden Mete la mano Mete distancia Tocó descargando Para Rodri Arremete La filtra por la izquierda Largo el pase A la nada misma Nunca le picó Mateus Núñez Que el brasileño Está ocupando La posición De buen izquierdo Mi estimado Tarna Así es En sí Lo que habíamos anunciado Esta marea De volante No que va Desde Manny A la Kanji Hasta Bueno Diríamos Álvarez Si estuviera en el campo De juego Pero hasta Mateus Es totalmente líquida Totalmente fluida En la cual Cuenta con absoluta libertad De los jugadores Para organizarse Como quieran Atendiendo a los roles Que tienen en el terreno De juego Y a las cosas Que se le Se le Se le exige Según lo que pueden ofrecer Etcétera Etcétera Pero En última instancia Queda clarísimo Para mí Que hay pocas directivas Firmes Pocas directivas Rígidas Entre En todo lo que sea En todo lo que no sea mejor Mejor dicho Ni Haaland Ni los defensores Ni el arquero Cuarenta likes A una manito arriba De superar los primeros Cuarenta likes En la pantalla De Cábala Futbolera Sale Rubén Díaz Bomba central Domina Allí Phil Foden Gira Quiere escapar No puede girar La descarga hacia el fondo Mala salida con Rodri Anticipa Muy bien Allí Ryan Christie Lo derriban a Semengio Alganesa Y tiro libre Salida para Burnemouth Cuatro minutos Anticipamos Que será un monólogo De Manchester City En lo que es La tenencia de la pelota Veremos como la trata Veremos que hace Con esta Con esta tenencia Del esférico Y del balón Durante gran parte Del partido Yo creo Tarna Que el partido Igualmente Lo va a ganar Manchester City Dos a uno No sé ¿Qué opinas vos? Yo creo Que hoy Podremos tener Una sorpresa Pero Si todo se da Como debiera Va a ganar el City De forma adulta Sorpresa Sería Empate No, no, no Sorpresa Gana el Burnemouth Empate no lo veo viable Gana el Burnemouth Bueno Rechaza O lo gana el Burnemouth Con lo recontrajusto O golea el City Sería con el tuje En las manos Básicamente Pelota por la izquierda Larga Usted lo dijo Se viene con la pelota Tavenier Apenas le picó adelante Y el pique favorece Que la pelota se vaya A la zona lateral Cinco minutos Sin goles el partido Por la pantalla De Cábala Futbolera Más tarde Newcastle Arsenal A continuación de este encuentro Newcastle Arsenal Arsenal Newcastle En vivo En el Emirates Stadium Por la pantalla De Cábala Futbolera Todo el equipo De CF Esta noche Liga mexicana No coincide No coincide Absolutamente Se tira como un izquierdo Se tira como un izquierdo Lateral ofensivo Dicho partido Borne Mout Y el restante Para un posible Drop Un empate Ese día Salida con Rubén Díaz Levanta por la derecha El pase para Haaland Pech y domina No le deja No le deja lugar Allí para El dribleo Marcos Enesi La hizo rebotar No efectivamente Marcos Tavenier Lateral que le corresponde Al City Lo hizo rápido Bernardo En dirección de Akanji Akanji El fondo para Rubén Díaz Suelta para Sorquero Hoy de verde Aparece Ederson Moraes Para más De 250 personas conectadas 0 a 0 Borne Mout Y Manchester City Bernardo De 5 Entre los centrales Parados El portugués Suelta para Ederson Moraes Quiero un pulgar arriba Quiero una manito arriba Para llegar A los primeros 50 Buen pase de Foden Cara a cara Se bajalan Jalan 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 ¡Uy! Que cerca pasó eso Tarna Por el amor de Dios Que pase aéreo Que metió de volea Cambiando la trayectoria De la pelota Una parábola fantástica El esférico de Foden Para mandar La habilitación de Jalan Cara a cara Con Neto Definió Al palo izquierdo Buscando el ángulo Del arquero brasileño Balas que pican cerca Se sonrojan Orberto Murara Neto Salida para Borne Se mueve en 8 Pegó un manotazo Con su guante La manda al córner Por encima del travesario Tiro de esquina Vendrá el tiro de esquina Repiquetea El centro cerrado Ederson Ederson Moraes Que atenaza la pelota Se queda con el esférico Del partido Será el City En 10 minutos Tarna Sin gol es el partido Sin gol es un partido Que creo que estamos todos De acuerdo Que a esta hora Podría tenerlos Y un Bernmoth Con una buena actitud Peligroso planteo Pero buena actitud Del equipo roginero Lo cual seguramente Contribuya mucho A un espectáculo El City No termina de estar cómodo Pero la jugada anterior Ya evidenció Que con cualquier muequita Te desarma Un like Una manito arriba Para los primeros 50 me gusta Sale Foden Pelota por izquierda Corta el ataque Solanqui Le queda el 9 Pero Foden Se la anticipa Pesiscándole la cartera Robándosela desde atrás Sale Rubén Pías Pelota de Rodríguez Rebota hacia el fondo Balona Dominando por mano El Akanchi Parado de central Posición falsa La de Akanchi De doble 5 A mi criterio Tarna Creo que En eso le falló Recuperación Falta contra Foden No me pareció Tiro libre No, si, si Lo toca la pasada Es sutil Pero lo toca la pasada Lo hace estropezar Es parecida Al penal que le hace Nadie María En la final del mundial Con la salvedad De que me quedan Bastante menos dudas En esta que en aquella Yo lo que te digo ahí Es que el Burnout Está muy actitudinalmente Queriendo comérselo Al City Hay que ver si lo puede Implementar Desde el punto de vista Táctico y técnico Ahora salida Que le corresponde Al Burnout Salida por el fondo Con Adam Smith De toca para su arquero Neto Sale el arquero brasileño Norberto Murana Neto El ex Barcelona Allí La tira por el costo De izquierdo El capitán arquero Vestido de verde fluo Aparece un cono de ruta Un agente De seguridad vial La revienta Arriba de media vuelta Senesi Para Solanqui Pech y domina Y la revolea Finalmente allí Rubén Díaz Balón para que domine Cristi Soltó para Solanqui Descargó Muy bueno Para que pique Cristi Sale del área El arquero Moraes Vuelve sobre sus pasos Hacia la zona de área Se queda con la pelota El partido Se equivocó La rebotaba en Cristi Le queda nuevamente A Ederson Moraes Cuando sacaba por bajo Quería salir jugando La anticipaba Al futbolista Escocese Ryan Cristi Afortunadamente Le quedó El arquero brasileño Tarna Es un peligro Ederson A veces Cómo le gusta jugar Con fuego Cómo le gusta jugar Con fuego Con todas las cualidades Positivas Que tiene uno De los mejores Arqueros del mundo Cómo le gusta jugar Con fuego Al de Brasil Por favor Se viene ahora Bornemouth Corta Que la revienta Finalmente Darzo Moraes Hacia la mitad De la cancha Golpe de cabeza Devuelve Sabarni Mala recuperación De Cristi Recupera Foden Taco Que no puede ser Porque le falló La pelota Le queda Bernardo Corazón del círculo central Anillo medio Buen giro Descargó Para que se vaya Ahora las zancadas Por el callejón Se está el Rodri Abre la derecha Le queda Akanji Un enganche Previsible La puntea Número 3 Le queda Akerke Para finalmente Derivársela A sus rivales A Bernardo Silva Por la derecha Territorio del Bornemouth Juega Fodenmal En dirección de Haaland La revienta Marco Cenezi Recupera Rubén Díaz Bomba central Con Ake Se bien natan Jugando para la llegada De Mateo Kovacic Y Sistema Tines Amarillo Fluo Que juega con la remera Dentro del pantalón Al estilo Rodri Hernández O un jugador Ochentoso Te podría decir Más ochentoso De los 70 De la vieja época Juega Foden Por un lado Por el otro Quiere escapar Derecha, izquierda Sale por la derecha Balón para Manuel Akanji Levanta la cabeza En suizo Abre para Bernardo Silva Trece minutos Singles el partido Por la pantalla De Cábala Futbolera Quiere final para Haaland No picaba nunca Haaland Vuelve a empezar Con Phil Foden Este para Akanji Akanji en la salida Que le corresponderá A Rubén Díaz Este para Rodri Abre por la izquierda Descarga para La llegada De Mateo Lunes Abajo Barre sin falta Smith Lateral Cobró falta Fue pelota Pierna y todo No me pareció falta Y es lo que le protesta Andoni Ahora también Absolutamente Me da la sensación De que Smith Va con Con la pata invisible Del mercado A pegarle ¿No es cierto? Porque Mucha potencia ¿No es cierto? Buscando la pelota Pero efectivamente Impactando también Al jugador Es temerario Del accionar No sé si toca La pelota primero O no Habría que verla De cerca Para ver si Falta De todos modos Se jugó la ropa Porque así como Le dio la pelota Le podría haber errado Podría haber lastimado Al rival Y se podía haber llevado Unas cuantas tarjetas Que digamos ¿No? Bueno Zafa de la amarilla Adam Smith Finalmente Tarnan ¿No es cierto? Parece que sí Dejame ver si el juego No toma ninguna determinación De momento no lo amonestó Pero el juego No se ha reanudado Así que calculo que no Queda en la protesta Finalmente Lo de Adam Smith Como que aquí No ha pasado nada Es lo que indica En la previa Así es Por cierto Tercera falta En el partido Del Bermouth Solamente una Cometió el equipo del City Gran dato Aportado por Gonzalo Tarn Alvarito Coronel ¿Cómo anda Álvaro? El saludo para vos Para Ramiro Mesa Requena Hola Fátima García Jefferson Cawa El saludo para vos Para todos los que se van Prendiendo en la sintonía En la pantalla De Cábala Futbolera El gran saludo Para todos Los que están Conectados en vivo Aquí a través De la pantalla De CF Estamos conectados 14.30 Salida para Bornebote 15 minutos Juega el Arsenal En el Emirates Nada más y nada menos Que ante El Newcastle Ante las Hurracas Aquí Lo vas a vivir Por la pantalla De Cábala Futbolera Que sea Maniana La Tucatarna ¿Quién quién quién? Para dicho partido De Sexo Fernández De Enzo Barra Mañana el Shabab Al Nacer También pelota al área Ederson se le escapó Y antes de que llegue Senesi Ederson Moraes Se queda con la pelota Del partido Salida que le corresponde Al elenco De Manchester City Se chocaba con Rubén Díaz Su compañero El arquero Así es Se chocaba con Rubén Díaz Pero déjeme decirle Compañero Que tengo toda la sensación Del mundo De que son situaciones Que están contempladas Dentro del repertorio Defensivo del City Porque son accidentes Que pueden ocurrir Pero fíjate Que no pasó a mayores Yo creo que son cosas Que están trabajadas Porque el City sabe Que en un contexto En el cual es un equipo Que le gusta jugar Con el pie Que le da muchos Rabores ofensivas Y de construcción A los defensores Y demás En el que los equipos Rivales Capaz refuerzan La pelota parada Más allá de que tenga Valor de saltos La gente del City Para defenderse en ese sentido Con lo cual Me parece que no No ha pasado nada acá Verdaderamente no ha pasado nada Quiero que me dejes Tu manito arriba 330 personas en vivo Un like Para los 60 Quiere girar Mateus Presiona alto La saca Smith Por bajo rasante Balón dominado Para que gire posterior Y Justin Kloiber Entrega mal Recuperación de Kovacic Juega a la izquierda Para Mateus Nunes Hacia la izquierda Más retrasado Como número 3 Aparece el 6 Nathan Ake Salida que le corresponde El holandés Tocó para Rodri Buena descarga Balón para Rubén Díaz La perdió Foden Recupera muy bien Christie La perdió Recupera Rodri Filtró para Haran Y se va Enganchó por telaria A la izquierda Mateus Nunes Le puede pegar Centro atrás Le queda Rodri Se la llevó por delante Cuando volvía defensivamente A G. Kluiver A la izquierda Filtra ahora para nadie Para el hombre invisible Y ataca Kanji Levanta la cabeza Viene el centro No amagó Descargó sobre el carril central Dominando Kovacic Y levanta la cabeza Descarga para el número 5 Se viene John Stones Tocando el Sons Hacia el fondo Dominando Creo que ya sé Cómo quedó parado el City Stones parado De doble 5 Y a Kanji En posición de Marcador central derecho En el conjunto de Guardiola Creo que así Ha quedado parado Como solía utilizarlo En 10 minutos Puede cambiar Sí, puede cambiar constantemente Es la verdad Arna Sale Stones por bajo A la izquierda Foden descargando Para Matos Nunes Levanta la cabeza Brasileño Filtró de cachetada Tres dedos Para Foden Al área Centro Pasado Le quedó a Haaland Golpe de cabeza Dominando allí Ikerquez Balón para el número 10 Cristi Sacala Sacala Que te coman Engancha entre 3 Camisetas blancas Hacia la derecha Descargó para Smith Un atrevido Bárbaro Un loquillo John si fuera hincha Del Borreman Me hubiese asustado Tarnake Julepe Bárbaro Me hubiese pegado Muy bien Semencho Lateral Rápido para Solanqui Puede dribligar Quedó cara a cara Mano a mano Con Rubén Díaz Quiere engancharlo Toca Rubén Díaz Una solvencia fantástica Para cerrar el ataque Salida de Kovacic Ahora Contraataca el City Se diluye amenamente Sale el City En 18 Cinco Es el partido Gonzalo Absolutamente Y me da toda la sensación Del mundo De que el City Padece uno de sus vicios Más grandes Hacer una de más En la de recién En la cual Callan termina abriéndola Por izquierda En vez de rematar Yo no sé si no fue La decisión idónea Pero si ya En la segunda jugada En la que picaba Si no me equivoco Por izquierda Kovacic Que también Tirando el centro Para Rodri Se complica Se complica el City Porque lo perfecto Es enemigo de lo bueno El tema es que Siendo el Manchester City Particularmente el equipo Con el que estamos tratando Nos acercamos bastante Más a lo perfecto Tanto en lo individual Como en lo colectivo Que en casi cualquier otro ejemplo ¿No? De equipo que se complica Siendo una de más En las jugadas ofensivas ¿No es cierto? Muchas veces El City le sale bien Entonces es difícil discutir Si capaz Hay que ser más directo ¿No es cierto? Cuando capaz Con ese toque al medio Garantizas un gol Que si no Era un remato Con poco ángulo Bueno De la torre Amonestado El ayudante de campo Creo Preparador físico Se viene con la pelota Foden al área Vertice derecho Del área grande Engancha Gira Sale del área Remato Neto Neto abajo En la izquierda Se queda con la pelota Del partido 19 minutos Avisó el City Avisó Cara colorada Salida que le corresponde Al Borne Mode En 19 Eterna Único amonestado En lo que va Del partido El ayudante de campo De la torre En el equipo Del Bernhoff Salida desde el fondo Para los rojileros Que tengo la sensación Compañero De que Encontraron la forma De tranquilizar Al City Veremos cuánto le dura Pero encontraron La forma de tranquilizar Un City Que no está desbocado Le falta Algunas contrapiezas Para darle chis Para ataques Pienso en Debrera Y en Álvarez Y también en Doku Se viene con la pelota Se patinaba En la intervención Núñez Salida que le corresponde Muy bien a Kresti Giró Viene Kloiber Man a mano Un dominio largo Del holandés Balón dominado Por Ederso Moraes Salida que le corresponde Al City Para Akanji Por la derecha Levanta el pase Para el hueco Al vacío nadie Quería Rodri Le hizo rebotar mal Crecés Le quedó a Rodri Jugó para Haaland Como Wynn Hacia el centro Para que llegue Bernardo Por el callejón central Le picó Haaland Pelota para el androide Viene el androide Quiere pinchársela Pero Marcos Se enese Corta el ataque Providencialmente Por la izquierda Se manda ahora Finalmente El bueno de esta avenida La hace rebotar En el cierre de Akanji Lejano 20 minutos Sin gol es el partido Un gesto raro Extraño De Haaland Que quiso Apenas empalársela Por encima de la pierna Para que le quede De cara neto Absolutamente compañero No sé bien Por qué Verdaderamente No lo veo Super pericioso Super pericioso No es la palabra Super docto En las decisiones A Haaland En ataque Está un poquito Confundido De lo táctico Hay que ver Si es el sistema O es el que está Una mala tarde Pero todavía No ha decidido bien Que digamos Salvo Del gol que se derra Que ahí sí Pues netamente Definición No es la primera En la primera del partido Cara a cara Con el gol Uno no esperaría Nunca que Haaland En ataque Insiste Insiste Ahora Núñez Falta de Solanqui Advierte el señor Jared Gillette La próxima Te saco amarilla Lo enfocan demasiado De la torre Por algún motivo En especial Al preparador físico Que tiene el Bornemouth Claro Sí porque Sabes que Lo que Se fue de boca Bastante Bastante fuerte Con el árbitro Y hay Una sensibilidad Marcada En la liga Y en la comunidad Inglesa Con ciertos Palabrerillos De la torre Siendo extranjero Capaz No tiene ese tacto Y en ese contexto Las cámaras Se fueron Asombradas Con el asistente Que Se pronunció De forma firme Con un árbitro Que Digo más Siendo La sensibilidad Tal como es acá Que es una cuestión cultural Ni la condeno Ni la Avalu Que digamos No es meramente Descriptivo Lo que digo yo Incluso Podría haber sido Otro color La tarjeta 70-30 Como el Fernet Mi estimado Tarna 30 de Fernet 70 de Coca No como 30 de Fernet Pelota larga Para Solanqui Ay larguísimo El pelotazo La deja correr Eder Somoraz Como que no Tarna 50-50 Va a preparar Me ahorro los comentarios Porque estamos en el área De protección al menor No tengo que hacer La polología del Colipo Sigue discriminando en el chat Lo voy a banear Uno por uno Si discriminan en el chat Yo empiezo a banear Uno por uno Con el racismo Acá No mi estimado Cabullero Absolutamente Y portémonos bien Muchachos Si no lo quieren hacer Por ustedes Háganlo por nosotros Muchachos Que tenemos que cuidar Un canal Y que está Patricio Que está operando Y no tiene por qué Estar también Moderando el chat A mano Háganlo por nosotros También Simplifiquen La tarea Muchachos Porque al final Los más perjudicados Somos nosotros Muy bien Zenezi Mi estimado Tarna Qué buen partido Viene Kluiver A la derecha Abrió para Semenjo Se viene Levanta la cabeza Mano a mano Contra Que Semenjo La filtró para Kluiver Corta Muy bien Jonestowski De cachetada Tres dedos La saca Para salir jugando De forma excelsa Con la salida Ahora de Rodri A la izquierda Con Kovacic Levanta la cabeza Kluiver Abierto Mateus Nunes Le pasa de frente Hacia este Viene Nunes Con la pelota Se lo ofrece Foden Levanta la cabeza Vuelve Claro Nunes no es win No sabe cómo enfrentarlo De forma Como velocista Y dribleador Adam Smith Que es el lateral Marcador de punta Diestro Que tiene el Bornemount Hacia la mitad De la cancha Volver a empezar Dice Lerner Toca la pelota Rodri Balón para Kovacic La filtró Pinchadita Para Jala Mete el cuerpo Zenezi Jala Taponeto Rebote Gol Gol Foden Gol 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 Del Manchester City Foden Phil Foden Primer error En la marcación Del argentino Marco Senezi Lo dejó girar a Haaland Vaya que error En el que cometió El argentino Haaland En el vértice Derecho del área Chica Casi sin ángulo Sacó un remate De zurda De volea Que alcanza A tapar De sobre Piqueneto Pero el rebote Fue casi al medio No le dio la fuerza Suficiente para sacarle Un costado Y así Apareció Phil Foden En soledad Tercer remate De Haaland 24 minutos Manchester City Tiene uno Burnemouth No tiene Phil Foden El autor Del único gol Del partido Parcialmente Terner Y que Mire la cámara Compañero Se entiende lo que digo Que tiene Foden Va de nuevo el City Se viene el City Ahora en la réplica Busca el segundo Y se va Bernardo Se va Haaland 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 Largo El pase de Bernardo Que no se anima a conducir 24-30 horas Terner querido No bueno Mencionar Que Esa que tiene Foden Siempre lúcido Siempre atento Siempre queriendo correr Un poquito más Siempre queriendo hacer Algo más por la jugada Siempre atento A cualquier detallito Que le permita Es por eso que un tipo Que capaz Está identificado Con la construcción Con el enganche Tiene un olfato De gol tan grande Siempre te quiere dar Algo más Foden Siempre te quiere dar Algo más Te digo la verdad Me da pena Mirá lo que voy a decir Es un poquito polémico Me da pena la selección En la que juega Porque es una actitud Que tienen muy poquitos En la selección inglesa Y es por eso Que teniendo planteles Para haber sido campeones En 2018 y en 2022 Se quedaron en semis Y en cuartos respectivamente No llegaron ni a la final La sensación que me queda a mí Es que Si se puede contagiar Olvidémonos del City Que ya sabemos todo lo que ha logrado Si más gente De la selección inglesa Se puede contagiar De ese espíritu de Foden Agarrate Mirá, no pasa ¿Por qué no pasa? Mire cómo lo miro No tengo ni idea El caso es que el gol Se da netamente gracias a eso Obviamente el error de Cerenci Que se posiciona mal Para mí Por eso que se le facilita El giro a Haaland Por el costado derecho ¿No es cierto? Cerenci se pone muy al medio Y eso se lo facilita A un tipo como Haaland Encima darse vuelta Con el cuerpo que tiene Te imaginarás que no es un problema Del remate bien tapado Por el arquero El rebote Atentamente capitalizado Por un Foden Que es el único De los 22 en cancha Que se llevó de ese rebote Ahí te ves la diferencia Entre unos y otros 25 minutos Ya 26 Gana City 1 a 0 Gol marcado por Foden Minuto 23 Y la contraora del City Que busca El segundo tanto del partido Al centro Descargó muy bien Bernardo Jugó a la derecha Stones Plepico al vacío Buena pelota para Stones Jugada de gol Centro atrás En la línea Rodri Rebote El remate Ahí está colocado ¡Uy! Bernardo Mamma mía Bernardo Silva Una sucesión De ataque Disparos De todos lados Que llegó del City A colocar Bernardo Al palo derecho ¡Ojo al bar! Faltó la parábola Pena ¡Uy! Mano penal Es penal No sé si es malo Quiero ver si le pide En el brazo O en la espalda Quiero ver si le pide En el brazo O en la espalda El número 10 Compañero Bueno no Mira la dejó jugar De haber sido espalda ¿Espalda usted dice? En una de las repeticiones Me da sensación de espalda Claro La primera repetición En la cámara De partido Parecía mano clara Al filo estuvo Del penal Ryan Christie Bueno Absolutamente Porque aparte Extiende mucho El brazo izquierdo Con lo cual Si la pelota lo impactaba Estaba regalado Era penal o penal 27 minutos Gana el City Un a 0 gol Marcado por Fogo De minuto 23 Por la izquierda Se manda ahora Kerke Se frena el húngaro Que casi le mete El primer tanto Del partido Al City Al minuto 13 Del etapa inicial Por la izquierda Tabenier Suelta al medio Tabenier Este Tabenier Es el que jugaba En Escocia En el Rangers Marcus Tabenier O estoy equivocado El que tiene una carta Fantástica En FIFA 21 Un jugadorazo Marcus Tabenier Salida que le corresponde Por el fondo A Ryan Christie Descarga para Marco Zenesi Sale el argentino Con Zabarni Zabarni por la derecha Para la llegada Del número 4 Cook Levanta el pelotazo Domina Solanqui Falta, 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 falta Se lo llevó puesto En el cierre A que Tiro libre Que le corresponde Al Bornemouth Se lamenta A que Se lo llevaron puesto Al Moreno Solanqui Al goleador Al tanque Solanqui Ahora salida Que le corresponde A Bornemouth Tiro libre Por vía aérea En 28 Busca el empate El conjunto local Tarna Así es Tenemos entonces Tres franjas De césped Ni siquiera Dos franjas En total Porque la línea De frontal del área Está a media franja De césped Con lo cual Tenemos dos franjas Totales Por así decirse Que se pagan la pelota Del vértice derecho Del área Veremos entonces Como le entra Este muchacho Del equipo del Bernmouth Que lo buscará Por arriba Ya te dije Ante equipos Como el City La pelota parada Es un tesoro Para no desperdiciar Le va a pegar Lewis Cook Pierna derecha Para el 4 Está Solan Que en la puerta Del área Está Semenyo Lo ve a Senesi A Sabarni Metro 90 Para el ucraniano Va el tiro libre Flanco derecho Para Bornemouth 28-30 Suba el volumen Cabolero Jugada manifiesta De gol A través de la pelota Parada para el conjunto De los Cherries Viene Bornemouth Por vía aérea El centro De Cook Con los puños La saca Derso Moraes Por la izquierda Duerme esa pelota Si Foden la revienta La hace rebotar Muy bien En Lewis Cook Esto es lateral Saque de manos Le corresponde al City 29 minutos ¿De qué se lamenta Haaland Tarna querido? Ahí estaré prestando atención De momento No me doy cuenta Quería Quería poner el ojo En un detalle Mire que es sudamericano Los murales que hay A los costados de la tribuna Sí, sí, sí Muy sudamericano Te digo que Mañana En el más monumental Lo puedes encontrar Con alguno parecido Ah ¿Quién dice? ¿Quién? Como quien no quiere la cosa Puede aparecer eso Lateral para el conjunto Ciudadano Lo hará por la izquierda Rápidamente Lo hace allí A Kett Pelota para Rodri Revienta aquí arriba Recuperando a Zabarni Media vuelta Le hace rebotar Efectivamente Sí Lateral para el Bournemouth Efectivamente Lateral para el Bournemouth Lo hará Adam Smith Territorio del City 29 ya 30 Media hora de juego En el Vite del Stadium En el sur de Inglaterra Pelota larga Buscando a Solan Que a contrapierna Lo agarraron Ederson Moraes Domina la salida Que le corresponde Al elenco De Pep Guardiola 30 minutos Gana el City 1-0 Mi estimado Terna ¿Cómo queda el City En la tabla Con esta victoria parcial? Con esta victoria parcial El City Entonces compañero Te estoy a estar confirmando En instante Nada más Pero ya sabemos Que queda a un punto No tenemos en cuenta Que ya jugó Ya ganó Esta fecha El Liverpool Queda a un punto Mantiene la diferencia mínima Entonces el Liverpool Ya que ambos ganaron Tomando en cuenta Que el City Había desperdiciado La oportunidad De quedar como único puntero Cuando dejó pasar punto Frente al Chelsea Salida que le corresponde La manda a volar Fútbolera con 355 Personas conectadas Suscribite Tu nombre aparece en pantalla Un suscriptor Para los 276.150 caboleros Suscribite Tu nombre aparece en pantalla Tey Vivian Hola Tey ¿Cómo anda Charlotte Quintero? Vamos City Gustavo Ariel La Premier Nunca decepción Vamos Mornemouth Charlotte Quintero Jefferson Cagua Vamos City El saludo para todos Los que se van sumando en vivo Como anda Estimado Jefferson El saludo para todos Los que se van sumando en vivo Gran saludo para vos Tey me tenés cansadísimo Te vas baneado Van por Bobby Diría Cristian Martin Salida que le corresponde Baneado A todos los que se van sumando en vivo Para todos los que están prendidos En la sintonía Como Jordi Raúl Díaz León Vamos Mornemouth Se viene con la salida ahora Bernardo por la derecha Barre Cuando iba el pase En dirección a Kanchi Cortaba el ataque El húngaro 350 personas en vivo Un like Para los 75 Me gustas Dale Deja tu manito arriba Se viene por la izquierda Allí en la salida Mateus Nunes Toca para Ake Ake para Bernardo Descarga al medio Para Rubén Díaz Este para Foden Quiere escapar Buen giro contra Seneci Que se lo lejos A cortar de forma Defectuosa Recuperando a John Stones A la derecha Descargando para Akanji Akanji para Stones Gira sobre su eje De espaldas al arco Toca en dirección A la derecha Para Akanji Hacia el medio El suizo Para el portugués Se sale el luso Rubén Díaz Buena pelota de Rodri Filtrada por el callejón central Tres cortos de cancha Rubén Díaz a la izquierda Jugando para Mateus Nunes Por el medio Por tener la pie De Bernardo Jugó para Foden Que mal pase De Mateus Nunes Un sorpresivo Que ni siquiera Foden se lo esperaba Se ve Nunes por un lado Por el otro Escapó contra Seneci Viene el brasileño Opa Lo sacó a pasear Como un perro A Marco Seneci Descarga en dirección De Kovac Este al medio Sale a que Por un lado Gira media vuelta Le hizo rebotar En la presión del Semenjo Lateral para el City 33 minutos Salida Salida Que le corresponde Por la izquierda Al conjunto De Manchester City 33 minutos Gana el City 1-0 Mi estimado Tarna Absolutamente Y da la sensación De que Se tranquilizó muchísimo El City Con el gol Se tranquilizó Quizás demasiado Lo nota incluso Un poquito mejor Al Vermouth Después del gol Porque Insisto El City se tranquilizó Juega con otra parcimonia No estaba exactamente Nervioso antes Pero ahora juega Con absoluta paz Y parcimonia El equipo del City Que dice Si llega el segundo Ahora bien Si no capaz en el segundo Tiempo No pasa naranja Que digamos Está realmente Muy pero muy sereno El equipo blanco Si ya de por sí Subdominaba antes Con lo cual En ese sentido Más necesitas para el Vermouth Pero aprovechar Capaz que Entre tanta tranquilidad Puede ocurrir Alguna dormida Algún error individual Que pueda capitalizar El equipo rojinegro Como para empezar A generar alguna clase De peligro Porque lo cierto Es que a lo largo Del primer tiempo El City ha sido Bastante superior 350 personas en vivo En la pantalla de Cava La futbolera falta Lo hicieron comer pasto Al bueno del croata De Mateo Kovacic Salida que le corresponde Y Solanqui en el piso Acusando un golpe En su rodilla derecha Es lo que dice El inglés de 26 años Dominic Solanqui Que seguramente Southgate Lo estará mirando de cerca Por la tasa goleadora Altísima Que dispone Del número 9 Del futbolista Del Burnham Que le acaba de cometer Falta Claro Choca La rodilla derecha Con Foden Ah y así Choca rodilla Con rodilla Con Kovacic Y que problema Si Solanqui No puede continuar No es cierto Siento que el Burnham Necesita toda la carne Al asadorra Sacamos el corte Más jugoso De la parrilla No es cierto Habrá salida Que le corresponderá Al Manchester City Balón para que 35 minutos Y haremos con el repaso Del banco de suplentes De ambos conjuntos De cara A los últimos 10 minutos De la etapa inicial Gana el City 1 a 0 Por la pantalla De Cábala Futbolera Dejen Su like Aún me gusta De los primeros 80 likes ¿Quién será el like? Número 80 Y OJ A tensado Con Dominic Solanqui Que quedó Está allí Medio cojo A las rengueadas Pelota Larga por la derecha Golpe de cabeza De Haaland Quiso asistir al medio En la llegada Al bueno De Stones Sale ahora Neto Guarda con la salida Cristi El izquierdo Descargó para Kerkes Levanta la cabeza El húngaro Suelta para Zenezi Zenezi sobre el fondo Dominando allí Zabarni Zabarni para Neto Salida que le corresponde Al arquero brasileño El ex Barcelona Descarga al medio Para Cristi Cristi para el húngaro Kerkes Este para Cristi Levanta la cabeza El 10 Sale Presiona Foden Al fondo Con Neto Sale jugando El Bournemouth Con Lewis Cook A la derecha Ahora para Adam Smith Engancha El 27 Zabarni Abierto Smith Por la derecha Sobre la raya Descarga para Cook Pelotazo largo Para que presione Ese Menllo No puede dominar El 24 Que lástima Saca Y devuelve arriba En la salida Rubendía Juega para que Está al medio Para que salga Rodri Aguanta el torero Y ole Grita el gallego Se viene con la pelota Rodri Bomba central A la derecha Abre la pelota Y la cancha Para la llegada de Akanji Engancha el suizo Vuelve la pelota Para el medio ¿Cómo anda Gabriel Medina? Sí Está jugando Está jugando Rodri Hernández Mi estimado Gabriel El saludo para vos Con 370 personas Conectadas Aquí en la pantalla De Cava La futbolera El gol anotado por Foden Minuto 23 De esta etapa Gol de Phil Foden 1 a 0 El City No queda corto Porque no ha hecho demasiado El City Buscando el segundo gol Mi estimado Tarna Absolutamente compañero Me da la sensación De que como te decía Hace un rato Está con Muchísima quizás Excesiva parcimonio El equipo del Citizens De los Citizens Mejor dicho Pero no quiero dejar Por eso De señalar Que el partido del Verde No es tan malo Es bueno el del City Pero en sí De a ratos Encontró la fórmula La manija El botón La combinación de teclas El equipo del Verde Para mínimamente No dejarlo atacar Con total parcimonio Ni tranquilidad El tema es que de a ratos La pierde Se viene por la derecha Ahora Bernardo La filtró muy buena Para Stones Y se va Se va Stone Se va No quiere dominar Lo derriban Falta 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 al borde del área Casi al ingreso Del área misma Al borde del penal Estuvo el 4 Levescuc Si gana la amarilla Tiro libre Para el City Tarna Mirá Decí que fue afuera Y no fue adentro Porque si era adentro Era penal Pero lo revisaban Y no te lo daban Eso no es falta Bajo ningún punto de vista Tiro libre de gol Para el City Bien Amarilla para Cook Finalmente Así es Ahora mirá lo que son La vuelta de la vida Que con el VAR Lo cierto Era mejor Que le cobren Final que que se lo cobren afuera Porque afuera no la pueden revisar Adentro sí Ahora tiro libre Exactamente Tiro libre Que le corresponde Al Manchester City Pierna derecha Phil Foden Perdón Pierna zurda Foden Pierna derecha Mateus Nunes El brasileño Tiro libre para el City Yo le pego al arco Soy Foden Dos en la barrera Pone Neto Agazapados En su pano derecho Miren como le hago a Foden Ajá Linda Linda Señoras y señores Un gran pateador Phil Foden Gran arquero Neto Se enfrentan los dos Viene Foden El remate Oh bueno Que horrible Le pegó al poste del golero Ahora saque de meta Sale Borneau Que tiene este banco De suplentes Ternita Los arqueros Rodu y Travers Los defensores Mifam y Kingsley Wellings El muchacho de 19 años Los volantes Fabré El francés Y Scott Y los delanteros El turco Unar El colombiano Sinisterra Y el africano Tango Guatará Que te debo el país Porque no reconoco la bandera Burkina Faso Creo que es Guatará Apa eh Volado O Guatara Perdón Guatara 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 entonces Está chequeado Está chequeado Bueno Y el banco De suplentes del City El arqueo Estefan Ortega Molero Los de campo Rico Luis Kyle Walker Jack Riddich Sergio Gómez Oscar Bob Kevin Debrea Jeremy Docku Y Julián Álvarez Bien Aquí en vivo Por la pantalla De Cava La futbolera 400 personas en vivo 400 personas conectadas Aquí en la sintonía Sale Ederson Moraes Partido discreto Aburrido Difícil de ver Tarna Para el fanático Del fútbol Una Premier Que en este partido Si deja que de ser Bastante Esperábamos Un City Y avasallante En todos aspectos Absolutamente Pero tiene que ver También Y te digo después Tabrá Porque se viene Con la pelota Mateus Sombrero Quiere pasar Y pasó Foden Quiere puntearla La puntea Zenesi Para la salida Como un bombero Buen giro De Kluiver Contra Rodri Se viene Callecón central Le toma la patente Rodri No quiere tocarlo Para no cometer falta Se viene Kluiver A la izquierda Para Taveniel Le pasó por la espalda Kerkes Viene el húngaro Se apoya Contra Taveniel Ahora 40-40-40 En el ocaso De la etapa inicial Mal pase Al medio De Taveniel En dirección de Kluiver Recupera Ahora en la contra Foden Callecón central Bomba media Por la derecha Solo Bernardo Solo Bernardo Thank you very much Pilota para Bernardo Flanco derecho Se manda el área Jugó de gol Busca el segundo City Enganchó Otaco de Bernardo Para Mateus Y el cierre Es fantástico Del 15 Del futbolista Perdón El 16 De Taveniel Tiro de esquina Flanco derecho Le corresponde al City ¿Por qué no le pegó Bernardo? Si tiene disparo directo Directo Tarna Y yo supongo que porque no Porque vio a los tres jugadores Del Borno Tratando de cerrar el ángulo Y no quiso arriesgar Pero Hace siempre una vez más el City Vale más la pena Arriesgar y que te tapen el tiro Buscar el rebote Después con los jugadores que tenés Para perseguir un rebote Que quedarte con la gana de rematar Tiro de esquina Vamos a ver cómo lo hace por arriba El equipo del City Tiro de esquina Le corresponde a Manchester City Flanco derecho ¿Segundo del partido recién? Segundo Bueno Flanco derecho Tiro de esquina Pierna zurda Centro de Bernardo Cerrado Primer palo Desvío del Borne Mout Golpe de cabeza Punto penal Para sacar a la de Cristi Le queda por la izquierda Matos Nunes Piepima la mano Lo cierra Tabeniel Lo cierra Semencio Lo comieron al bueno de Matos Nunes El lateral que le corresponde a Borne Mout 41 minutos Se lamenta el brasileño El joven de 25 años Por la derecha Se viene ahora Solanqui Lo agarra contra pierna Mal parado Perdón Irá Rey en Cristi De mal partido el 10 Recupera La guanta La cubre el torero Rodri Viene aguantando la falta Falta De Tabeniel 26 metros rectos al arco Tiro libre En el callecón central Para un remate Un fierrazo del androide Absolutamente No lo tengo en la toalla Tirando tiros libres Pero tomando en cuenta Que es frontal Y que tiene espacio Para que la pelota sube y baje Tiene sentido Veremos si se atreve O si se lo deja otro shoteador Por H o por B Es incómodo Para el centro frontal Así que Más allá de que no sea capaz La distancia ideal Habrá que probar al arco Necesariamente ¿Quién va a chutar? Pierna derecha La 26 Phil Foden O con la número 27 El jugador Mateus Mateus Nunes Pierna derecha Creo que le pega el brasileño Va Mateus Mira Los centrales Que están en el área Pégale Mateus 25 metros rectos Arco Extraño el radar Y el Televing Que disponía Premier De distancia y remate Barrera con el círculo De 9-15 De lo que dispone Entre la pelota Y la barrera Respectivamente De jugadores rivales Va Mateus Jugó rápido A la derecha Abrió para Bernardo Es urdo Viene Bernardo Al cierre Va finalmente Kerkes La deja para Mateus El centro pasado Segundo palo Golpe de cabeza El punto penal La sacan Finalmente Ryan Christie Pelota por la izquierda Para Mateo Kovacic Gran control orientado aéreo Pelota al medio Domina Foden La deja correr para Mateus Guarda que te come Casi lo come Kluiver Se viene Mateus Nunes Lo come Kluiver Uy Lo taló como un árbol Trastavilla Sigue por la izquierda Mateus Nunes Levanta la cabeza La filtró muy bien Para la llegada Como un izquierdo De John Stones Juega en diagonal Balón para Rodri Como número 11 Aparece el 16 Hacia el medio Para la llegada de Akanji Abierto por la derecha Número 20 Se viene con la pelota Bernardo Enganchó para la zurda Centro no Tocó para Foden Remate no Enganchó Amagó Remate de Foden Neto Colorado el 47 Now Now Dice Neto Salida que le corresponde Al Bornemouth Gana el sitio Una cerotarna Está de a ratos Muy solo Foden En la construcción No vi el partido Hasta ahora De Rodri Aunque tiene más Obligaciones defensivas Si bien sabemos Que tiene una buena Cuota defensiva Sobre todo con el remate De media distancia Pero sí No vi el partido Ni de Bernardo Aunque intentó No lo vi No vi bajo ningún Punto de vista El partido de Mateus Y no vi bajo ningún Punto de vista El partido de Stones ¿Leyó la declaración De Kalanoglu? No lo escuché Al Chala ¿Qué dijo? ¿Qué dijo El actual jugador Del Inter Compasado Milán Actualmente Soy el mejor Futbolista del mundo A mi posición Después vienen Rodri Y Toni Kroos No bueno Está perfecto Yo quiero que todos Los jugadores De mi plantel Piensen eso De ahí a que sea Realidad Es otro camino Increíble ¿Qué ego? ¿Qué ego tan grande? Y se viene Igual, perdón Se viene Tavenie Viene el centro Para Solan Y corta Ederson Moraes Salida que le corresponde Al City Dígame Tarná Yo lo banco Yo lo banco A ver Te pongo otro ejemplo Matías Suárez Que le llovía en lesiones Que jugaba tres partidos Por año Entrando en el segundo tiempo En River Pero quería renovar Pero está perfecto El jugador tiene que querer Ser el mejor del mundo Y quiere jugar siempre ¿Me explico? Ahora No confundamos Pena con Marana Claro Se viene Kovac Y se la izquierda Mateus Nunes Quiere enganchar Quiere amagar Se viene Kovacic Y viene el Croata Hacia el centro Domina Natana Que se diluye El primer tiempo En la pantalla De Cava la futbolera 1 a 0 Está ganando el City Engancha a Bernardo Pelota para Rodri Pégale Stones Pégale Pégale Stones Pégale Abre la derecha Para que aparezca Como buen diestro Allí en la aparición El 25 El suizo Se viene a Kanchi Tocó para el Stones Descarga hacia atrás Despada al arco Phil Foden Dominando Rubén Díaz Por la derecha Natana Que poca dinámica El ataque del City Aburre atacando Te digo Me aburre este estilo de juego El toque de Bernardo Juega para Kanchi A Kanchi con Stones A la derecha Para Bernardo La filtra para Stones El centro pinchado Pasado para Haaland La peinaba En el cierre Adam Smith Le queda Mateus Nunes Como buen izquierdo El centro no amaga Sible brasileño Viene Nunes El centro pasado Bernardo al medio La saca Finalmente Allí Ryan Christie Le queda la pelota Rubén Díaz Tocó para Kanchi Abre la derecha Para Bernardo Es zurdo Amaga Enganchó para la Abel Viene el centro De Palomita La saca Marcos Zenezi El rebote para Kanchi Suelta el fondo Para Rubén Díaz Siempre la hace la misma Bernardo Engancha para su pierna Abel Tarna Absolutamente Me da la sensación De que de a ratos El City Trata de pragmatizar Su poco Por ejemplo Tirando algunos centros A la cabeza Deja de Haaland Y demás Pero en sí No termina De encontrar Los caminos Para atacarlo Con solidez Hace siempre Una de más El City En la jugada Recién En la cual Tuve el tiro Rodri Y no lo ejecutó Al mismo tiempo Que le pasaban Foden y Stones Pidiendo el pase Es verdad que con poco espacio Pero hace siempre Una de más El City Siempre Si puede complicar La jugada O hacer el gol Elige Vieron el meme De la persona Que dobla Así medio A lo brusco Que digamos Para tomar una salida En una autopista Bueno Hacer el gol Es seguir para adelante Y tomar la salida Es hacer una de más Señoras, señores Se termina el primer tiempo 46-30 De cuando ya me contás Porque se viene Se me hizo al aire Lo derriba Hasta esta villa Cae Falta Ladrón Chorro Falta Giles Por Dios Se viene aquí La aguanta La cubre La perdió Recupera muy bien Kluiver Se viene el holandés Toca el medio Domina Christy Levanta la cabeza Christy por la izquierda Solo Kerkes Abre la izquierda Pegale No Amaga Viene Kerkes en el área Amagó Bicicleta El remate Corta Kanchi Corner Tiro de esquina Pura Bornemouth Lo buscará entonces Por arriba La gente del Brown Que es donde ha sido Más peligrosa yo creo Más allá de que no hayan tenido Selecciones tan claras Pero veremos Si con un cabezazo Por ejemplo De Ceresi Puede empatar el partido Del Brown En la verdaderamente última De la primera mitad Por cierto Tercer corner del partido Segundo para el Brown El anterior En la otra esquina Viene el tiro de esquina Flanco Izquierdo Le va a pegar con pierna Zurda Tavenier Vendrá al centro Al área 47-30 La última De la primera mitad 1-0 El City Gol de Foden Centro de Tavenier Roseneci de arriba Le queda por la derecha A Kuk El remate Desvío Otra vez a Kuk Le va a quedar Valcierre Foden Toca hacia el fondo Dominando al de botines Amarillo Sale Kerkes Toca al fondo Sale con su arquero Neto Por la izquierda Largo el pase para Kerkes Viene Milos Toca para Neto Sale con la pelota El Borneba Últimos 20 segundos Gana el City 1-0 Gol de Foden Minuto 23 En vivo por la pantalla De CF La bajó Semencio Se viene por derecha Lo camisetea Kefra No de mano Viene Semencio por el medio La presión de Rodri Balón para Solanqui Solanqui Para que domine Kluiver Le pegó Está por el arquero Solanqui El offside creo no Sí, offside de Solanqui Salida para el City Señoras y señores Longevo en línea Salida que le corresponde Al conjunto ciudadano Avisó Avisó Kluiver Así es Avisó Kluiver Que yo creo que también Te viene explicando Que cuando se le dan Cielos espacios para jugar El Bernal Tiene actividad individual Le falta Sintetizarlo En una conectiva ¿No es cierto? Para poder empezar A hacer partido De momento No termina de estar En competencia Al vernos contra el City Pero bueno Veremos cómo Sostinúa todo Por ahora Final de los primeros 45 Final de los primeros 45 minutos En la pantalla De Cábala Futbolera Gana Manchester City Aquí en el Vítor Stadium En el Sub-Dinlaterra 1 a 0 Gol de Phil Foden Por el momento Se impone El conjunto ciudadano En la antesala Al clásico De Manchester Al derbi de Manchester Que tendremos El próximo domingo A las 12 del mediodía Transmisión de Cábala Futbolera Lo dejo Segunditos A Tarna Para que vaya A preparar El comentario El análisis Y lo que tenga Que explicar De lo que ha pasado En este primer tiempo En la pantalla De Cábala Futbolera En lo que será El análisis El saludo para Pamela Para todos los que se van sumando Como Charlotte Quintero Como Jefferson Como Jordan Emanuel Como La amiga mía Como Brian Mateus Saludos Luis Sinisterra Está para este partido ¿Qué creen? Sí, Brian Creo que Sinisterra Está para sumar minutos De cara al segundo tiempo Le hace falta dinámica Por la banda Y Sinisterra Creo que es el jugador Indicado a ingresar Vamos City Dice Jefferson Cagua El saludo para todos Los que se van sumando En vivo Con 350 personas En vivo 350 personas Conectadas Aquí en vivo A través de la pantalla De Cábala Futbolera Estamos Conectados en vivo El saludo para todos Los que se van sumando Aquí en la pantalla De CF Con Una Premier Que arrancó el miércoles Esta fecha 26 La victoria de Liverpool 4-1 Ante Luton Goles de Gakpo Van Dijk Elliot Y Luchito Díaz Ogbené Había puesto la ventaja parcial Para el conjunto de Luton Para los haters Hoy Crystal Palace En el primer turno Se impuso 3 a 0 Ante el Burnley Richards Jordan Aieu Y Matetá Los goles para el conjunto Del Palace Aston Villa En el Villa Park Se impuso 4 a 2 Ante el Nottingham Forest Niakate Y Morgan Gibbs White Para los Tiki Trees Para los villanos Olly Watkins El máximo anotador Del conjunto villano Douglas Lewis En duplicado Y Leon Bailey Los goles para el conjunto Del faraón Unai Emery Destacamos que Fue empate 1 a 1 Entre Brighton Y Everton En el American Express Stadium Goles De Dunk Al minuto 95 El empate Y Brandt White El gol para el Blue De Merseyside Que suma un punto vital De Carla Permanencia 5 de la tarde Arsenal Ante Newcastle A través de la pantalla De Cábala Futbolera El saludo para todos Los que se van sumando En vivo Para Melanie Muñoz Que pide Julián Álvarez Para el segundo tiempo Catherine Carpio En el segundo tiempo Es todo para mi City Bueno Para nosotros Esperemos que también Catherine Porque es un City Que Parece Hasta el momento No ha demostrado No ha demostrado Una supremacía Futbolística Ante el humilde Burnemouth A una manito arriba A un like De alcanzar Los 100 Me gustas Dejame tu manito Riva Quiero llegar A los 100 Likes en vivo En la pantalla De Cábala Futbolera Previo al comentario De Gonzalo Tarna Que en breve Se va a sumar Para analizar Para contarte Para explicarte Lo que ha pasado En este primer tiempo Y la victoria parcial Del City Por 1 a 0 Gol de Phil Foden En el minuto 23 Te quiero leer a vos Cabulero Decime Desde que parte del mundo Nos está siguiendo A través de la pantalla De CF Decime Hola Cábala Los escucho de Colombia Los escucho de Ecuador De Centroamérica Caribe De Argentina Los escucho Desde que parte De Sudamérica Que parte de Europa Que parte del globo Terráqueo A nivel mundial Cábala Futbolera Llegando a todos Llegando a todos los rincones Desde Ecuador Catherine Carpio El saludo para vos Catherine De la gente de Ecuador Para Agustín Sandoval Que pesado Que estás tío Que pesado Que están los muchachos Por favor El saludo Para Salvador Lorenzo Desde Argentina Su cuarta Dijo que Si no es una supremacía Del City Puede haber sorpresa Con la victoria De Bournemouth Aquí en Dincourt En el Viteri Stadium El saludo para Sonia Copa Desde Perú Escuchando El saludo para todos Los cabuleros Con 300 personas En vivo A una manito arriba De los primeros 100 likes ¿Quién será El pulgar arriba Número 100? Tiene que entrar A jugar Kevin De Bruyne Edson Aguilar Chávez Tres Premiers Tres Champions Seguidas Solo de CR7 Gran saludo Para todos Los que se van sumando En vivo ¿Cuántas cuentas Tienen estos muñecos? No tengo Ni la más remota idea El saludo para vos Para todos Los que se van sumando En vivo Para todos Los que están En la sintonía Gracias Alvaro Coronel Gracias Muchas gracias El saludo para los que Se van sumando en vivo Para todos 86.000 segundos ¿Cuánto es Alvaro Coronel? Catherine Carvio Seguramente es un chiste Para Marta Zumba Seguramente es un chiste Pero el saludo para ella Ah 86.000 segundos Son 24 horas Bien Igualmente Ha sido baneada El saludo para las 300 personas en vivo Más de 100 pulgares Más de 100 pulgares arriba Tierra Llamando a Tarna Gonzalo Tarna En vivo Te tengo No Por el momento Tarna no está El que está Alvaro Coronel Alvaro Coronel En el chat Un crack Charlotte Quintero Dice Alvaro Coronel Un crack Narrando Exactamente Creo que para mí Top 1 Mejores Narradores De la pantalla De la pantalla de Cábala De la pantalla de Cábala Tarna ¿Te tengo ¿Te tengo Vivo? No No lo tengo A Tarna Todavía Ya lo vamos a tener Ya lo vamos a conectar A Gonzalo Tarna Para que haga el comentario De cara al segundo tiempo Víctor Edempoli Por el calcio italiano 3 a 2 Ante el Sassuolo Salernitana Y Monza Empatan sin goles En 68 minutos De partido El Genoa Juega a las 16.45 La Argentina Teludinese Por la Liga Española Goleada 4 a 0 Del Barça Frente a Getafe En la montaña De Monjuic En el estadio Olímpico Luis Campanis Rafinha Joe Félix Frenkie de Jong Y Fermín López Los goles para el conjunto Blaugrana 5 de la tarde Almería Atlético de Madrid Ante el conjunto De Diego Pablo Seveone Entre tiempo Alavés Empata sin goles Ante el Mallorca En el Mentizor Rosa Con Vedat Muricki Que aparece como titular En el conjunto De Mallorca Con Carlos Benavides El uruguayo En el banco De Alavés Con Nahuel Tenagli El ex Talleres de Córdoba Y con Joaquín Panicieli En el banco El argentino Que es Español Argentino El cordobés De 21 años En el banco De Alavés Para darle Algo de Actualidad Futbolística Señora Señores Entra tiempo Gana el sitio 1 a 0 Gol marcado Por Foden Ante el Bornmout Al minuto 23 Lo comenta Lo analiza En la pantalla De Cábala Futbolera Gonzalo Gonzalo Tarna Así es Compañero Bueno Muchas cosas Que decir Muchas cosas Que decir Pero Voy a anticipar Una parte Del comentario Que es Importante Para que ya se hagan Una buena imagen De lo que estamos viendo El City nos está contando La historia De todos los fines de semana Ok El City nos está contando La historia De todos los fines de semana Desde el punto de vista En el que Por lo menos Para mi Se encuentra Con los problemas De siempre Con las virtudes De siempre Con Las personalidades De siempre Para resolver Esos problemas Y con Los defectos De todos los fines De semana De todas las fechas De todos los partidos Para capaz Ponerle un coto ¿No? O dejar faltando De cinco Para el peso A esas virtudes Yo Entiendo que Guardiola Siempre busque innovar Siempre busque jugar mejor Y aproveche Como decíamos En la previa Los partidos Menos desafiantes O los momentos Menos exigentes De la temporada Para inventar Cosas raras Porque así como Te puede salir mal Te puede salir bien Y cuando te sale bien Te sale muy bien Y cuando te sale mal No importa Porque estamos Ante un contexto En el que Como le decía Hace un rato No No hay tanto Que perder Si se pierde No se pierde tanto Es recuperable Muchas veces Ha intentado cosas raras A lo largo de la temporada El City Se ha comido un gol Pero rápidamente Lo ha recuperado En la segunda mitad Con lo cual Es mi sensación De las cosas Compañero Que el día de hoy Se entiende Se entiende el por qué Ahora Ciertas cosas Para mí Son tosudez ¿Me explico? Yo no entiendo Me supera Total y absolutamente La Insostenible Eterna Interminable Exigencia Perdón Insistencia Que tiene este equipo Para estar Constantemente Constantemente Haciendo un además Cuando tiene la posibilidad De rematar Obviamente que no siempre El remate es clarito Si el remate es clarito Hasta estos jugadores Y cualquier otro Disparar al arco Porque todos los jugadores Llegan a la primera Sabiendo patear ¿Me explico? Y sabiendo cuándo patear Ahora Hay cierto caso límite Y la tendencia Del City A que si el tiro No es Perfectamente claro Haciendo un además Yo creo que en algún punto Lo perfecto es enemigo De lo bueno Yo creo que en algún punto Nos encontramos Con que El City Tendría que estar ganando Este partido 3 a 0 Y ya sé Que En un contexto Como este Vale la pena Capaz Hacer un además Y explorar todas las posibilidades Posibles para que El día que te encuentres Contra No sé El Real Madrid En semis De Champions Por decir así Por decir algo A lo grito ¿No es cierto? Ya vas a saber Si podés o no podés Hacer un además O si sencillamente Hacés lo que dice todo el mundo Y tirás al arco Más allá de que esté el riesgo De que te tapen el tiro O de que no saca tan nítido ¿Me explico? Yo sé Por qué se hace Lo que se hace ¿Ok? Momentito Pero con eso dicho Por lo menos para mí Estamos ante Un City Que no aprende tanto ¿No es cierto? Por una y otra Y otra vez Hacer un pase más Y darle tiempo A la defensa Una vez que lograste Agarrarlo más o menos Desprevenidos al fondo Que se reagrupen ¿Me explico? No sirve de mucho Porque en sí Cuando estés exigido Vas a jugarte contra equipos Que te van a dejar Más espacios Porque van a arriesgar más Porque tienes la jerarquía Para arriesgar más Y después cubrir esa apuesta ¿Me explico? Entonces en ese contexto Por lo menos para mí Insisto Por lo menos para mí Hay que dejarse De jorobar Con ciertas cosas Muchachos Y esto también Tiene mucho que ver Con lo táctico Porque el City Lo gana 1 a 0 Por una guapiada individual De un gran jugador Como es Phil Foden Que más allá De todas las disposiciones Técnicas que tiene Que son muchísimas Gran jugador Desde el punto de vista De la habilidad técnica Que tiene Creo que también Hay que destacar El hecho De que tiene Eso que hace falta ¿No? Poner sobre la mesa Cuando las cosas Cuando las cosas cuestan ¿No es cierto? Psicológicamente Phil Foden juega Un escalón Por encima del resto Actitudinalmente Juega un escalón Por encima del resto Y no es meramente Una cuestión de decisión No es que Foden decide Te explico Jugar mejor que el resto Y el resto son unos vagos Que no decís No, no, no Mentalizarse para jugar Como juega Phil Foden Requiere todo un trabajo De inteligencia De táctica Y psicológico Que no cualquiera Es capaz de hacerlo Eso es lo tan admirable Que tiene este muchachito Porque el gol Que hace es empujarla Me explico Pero hay que estar ahí Me explico Hay que leerla Jugada como la lee Correrla como la corre Llegar antes como llega Es muy importante Eso en Foden Si se contagia Más de eso en City Puede que incluso Estos inventos raros Como ponerlo a Stones y a Kanji De 5 Inventarlo a Mateus De Wynn Julián que no juegue De 9 Y que Foden Siendo volante Sea goleador De este equipo Son todas Después de Jalan Obviamente Son todas cosas Que pueden llegar A cobrar sentido Tienen No lo sé Pero pueden llegar A cobrar sentido Pato te tengo De otro lado Si Ternita Por supuesto Excelente Ya te confirmo Si hay variantes Dame un segundo Que ajusto un par de Todas las técnicas Igualo contigo Perfecto La voz de Gonzalo Tarna El comentario De Manchester City 1 Borre Moussero Aquí en el sur De Inglaterra Tomé agua Me cayó tan mal Que se cuenta De poner una piña En el pecho Básicamente Señoras señores Segundo tiempo Que se pondrá En marcha Mover a Manchester City Se olvidó Covachis De que tenía que mover El conjunto Ciudadano Allí El balón En el kilómetro cero El segundo tiempo A través de la pantalla De Cábala futbolera El silbatazo De Charret Gillett Aquí En el sur de Inglaterra En el Dean Court En el Vitaly Stadium Señoras señores ¿Qué pasa? Hay una advertencia Alguna última indicación De parte de Gillett Hacia La gente Desde afuera Señoras señores Movió Allí Covachis Segundo tiempo En marcha Gana El Manchester City 1 a 0 Gol marcado Por favor De minuto 23 Pelota por la derecha La fecha 26 De la Premier Está que arde En vivo Por la pantalla De Zephi El saludo Para todos los cabuleros Que se van sumando Pelota para el androide Dejó para la derecha Buscando la trepada De Bernardo Mete el enganche La saca Senesia Lateral Saque de manos Lateral Que le corresponde Al elenco Ciudadano Flanco derecho Sigue llegando la gente Que se ha ido al baño Va ocupando La zona de las gradas Gradas Chicas Pero es un estadio Bien del ascenso De Premier ¿Qué pasa? Juego detenido Jared Gillette Que Algo apunta Rubén Díaz La cesenia Allí El banco de suplentes Toma agua Algo Algo está pasando En lo que refiere La zona del banco De suplentes No lo estoy escuchando Por las dudas Creo que está muteado Si está muteado Tarnita Está muteado Si está totalmente muteado Tarna Gonzalo Tarna Está muteado No lo escuchan Absolutamente nada Salida Que le corresponde Por el flanco derecho Ahora sí Ahí va Perdón Perdón Pato No le decía Lo vi tomarse una pastilla A Rubén Díaz Me parece que puede estar Con un dolor de cabeza Algo por el estilo Creo que se ha tomado Una aspirina Ah Rubén Díaz Entonces está con algún problemita Salida Con coca Dale con coca Salida que le corresponde Ahora Bueno A ver Somoráez La revienta Larga Pelota por la izquierda Buscando Mateus Núñez Buscando el medio Mal dominio Por parte del 4 Cuca Se viene Kovacic Pia pima la mano Corta el ucraniano Sabarni La saca Cuca Balón para que la aguante Por la derecha Semencio Giró Se viene Kluiver Cambia de frente A destino Ha llegado Y se manda por izquierda Ahora Ataca Kerkes Balón para Tabenier Se viene el ex Futbolista del Rangers Viene Tabenier Al área para Solanqui Buen tribleo Se va como un izquierdo Se apoya atrás Viene Kerkes Descargó Muy buena Para la llegada De Kristi Para Kerkes Lo corta En el atropello Allí a Kanji Pelota de Cook A la izquierda Y ahora Ataca Bornemouth Pelota filtrada Del offside Que daba Pero la deja correr La dejó correr No tiene ocasión No tiene intención De participar El húngaro Milos Kerkes Le cobran offside Tiro libre Que le corresponde al City Tres minutos del complemento Gana el conjunto de Pep 1 a 0 Gol marcado Por Foden Mi estimado Tarna Absolutamente Compañero Y creo que no Se ha modificado Sustancialmente El trámite del partido En esta segunda mitad Está cómodo El City El Vermouth Está buscando La forma de incomodarlo Que digamos A nivel llegadas No lo ha logrado En la primera mitad Más allá de que No lo dejó atacar En basque Digamos En el primer tiempo Pero está mejor el City Con 300 personas en vivo Con 300 personas conectadas Y subiendo Se viene Anhelando la idea por derecha Quiere enganchar Corta a Zenezi Que es una garrapata Lo sigue a todos lados A Zenezi Pelota por el centro Domina el 8 Dominando allí Kovacic Jugando hacia la zona medular Descargando para Rodri Rodri por la derecha Para Kanchi Buena pelota para Foden Por el medio Compañe a Stouza Pelota para este Corta de Itaco Kluiver Lo derribaban a Foden En el área En su espalda clara Me parece No cobra nada Gillette Recupera aquí Pelota por la izquierda Dominando allí Matheus Núñez Levanta la cabeza Descarga bien abierto Kovacic Kovacic sobre el centro Domina Rodri Hernández Se juega Rodri El español El gallego El torero Viene con la pelota El luso Rubén Díaz Y viene el marescal Abierto Bernardo Por la derecha Se viene enganchando Para la sur De la pierna Para el suizo A Kanchi A Kanchi Para Rodri Rodri para Kanchi Flanco derecho Quiero hacerle su eje Abra la cancha Por la raya derecha Dominando allí Bernardo Busca hacer rebotar La perdió Recupera Tamanie Para Solanqui Al medio En cara de contra Solanqui El tanque Engancha el goleador Sigue Solanqui Abrió por derecha Llegando con la posición De Smith Este Para Lewis Cook Sale Bornemouth Cuatro del complemento Sin cambios Entonces para el segundo tiempo Pelota por la derecha Larga Se viene Semencho Creo que es momento De sinisterra Se viene Semencho Antuana al área El ganés Busca el centro Amaga Engancha Es diestro Va para el perfil zurdo Descarga retrasado Por el flanco derecho Domina Lewis Cook Hacia el centro Jugando para el 27 Se viene Ilya Sabarni Sabarni para Senesi Gran pase filtrado Muy bueno El rebote de Chris De la izquierda Descargando para Tavenier Tavenier con Kerkes Levanta la cabeza El número 3 Se viene Kerkes Hacia el fondo Dominando en la salida Ahora Senesi Busca el pase rasante Rebota en el taco Allí En el cierre Que oponía Matheus Nunes Sale Senesi Es el fondo Salida para Pornemont Mi estimado Tarna Noto al Bremont Con ganas de inventarse algo Vamos a ver Que pasa en las jugadas Mencionó hasta Siristerra Creo que le puede dar pulenta Pero en última instancia Yo no sé quién saco Este Bremont En este momento Si hay que ver a quién sacar Esa es la cuestión Tarna Se viene por izquierda Atacando ahora Pornemont La filtraron para Kerkes Entró Por detrás del arco Increíble Mal centro enviado Ahora salida Salida Que le corresponde Al conjunto Del City 5 del complemento 5 goles Gana el City 1 a 0 5 goles por ahora El Bremont Mi estimado Tarna Absolutamente Y aprovecho para actualizarte Resultados en la Serie A El Empoli ganó 3 a 2 al Sassuolo El Monza le está ganando A la Salernitana Gol de Maldini Falta lleno a Udinese En la Liga 4 a 0 Ganó el Barcelona 0 a 0 La vez contra Mallorca En 52 minutos Falta jugar al Merida Frente Atlético Madrid Bien Los resultados hasta el momento Que se nos están dando En la pantalla de Cava La futbolera Con el comentario De Gonzalo Tarna Y se viene la carga Ahora Borneo Descarga Kluiver Pegale Kluiver Tapo Ederson Moraes Ederson Moraes Sio Amás Esquinado Que remate Colosal Tenía El Neerlandés Salida Que le corresponde Al City 6 minutos Se va animando Borneo Otra información Que llega de la Bundesliga En el entretiempo No pasó del 0 Frente al Leipzig La gente del Bayern Múnich El Allianz Arena Se fue muy siluado El equipo al vestuario Contúye el que tiene Su última bala Ante Lazio Si no le gana Lazio Quedará fuera de todo Se viene con la pelota Haaland Gran pelota para el Androide Y se lo desplaza Allí con el cuerpo a Zabarni Viene el remate del Androide Abajo Zabarni Corta el remate Corner Tiro de esquina 7 del complemento Como lo desplazó Con el brazo Haaland a Zabarni Se rehizo muy bien El ucraniano Tarna Absolutamente Que termina sacándole Con el que te quedino Cierto Al corner Bien por Zabarni Que no se dejó intimidar La potencia física de Haaland No tiene igual Ahora corner Tiro de esquina Flanco derecho Pierna surta Le va a pegar Bernardo Centro cerrado De Foden Busca Rubén El golpe de cabeza Desviado Creo que la saca Uno de Bornemouth Efectivamente Le ganaba en las alturas Allí Ilia Zabarni Tiro de esquina Flanco izquierdo Le va a pegar Mateus Nunes Guardiola Ni quiere mirar el partido De lo feo que es No le está gustando nada Guardiola Tiro de esquina Flanco derecho Le va a pegar Esa pelota Mateus Nunes 7 del complemento El envío de Mateus Pasado El arquero Se le escapó Bien en esto El rebote De Rubén Díaz A la derecha Ahora Se viene Kluiver Busca el caño No Atrevido Por ahí no era Viene la pelota Filtrada de Nunes A cualquier parte Mal impulsada Mal sacada Ahora por parte de Zabarni Le queda Akanji Akanji con Nunes Mateus para la llegada De Rodri Rodri por el flanco izquierdo Domina a Phil Foden Este al fondo Mitra de la cancha Dominando el crua Ataco Vajic Este para el norlande Que se viene aquí Con Akanji Le puede pegar Akanji filtró Muy buena para Foden Centro Atrás A nadie A nadie Flanco derecho Jugada de gol Prevalece el ataque Viene Bernardo El remate Desvío Corner Tiro de esquina Flanco derecho Le corresponde el City Que busca de izquierda El partido Tarnat Déjeme decir una cosa De Brenna y Julián Por un lado Pero con mucha mayor importancia Jeremy y Doku En este partido Se arman una fiesta Cuarto corner del partido Segundo para el City Cuatrocientas personas en vivo Ahora tiro de esquina Flanco derecho Pierna zurda A la carga Le va a pegar No hay chance De que Foden Esté entre los mejores del mundo Álvaro No hay chance Pero no entra en el top 10 No entra en el top 10 Foden No entra en el top 10 No hay chance Que entre en el top 10 Tarnat Por Dios ¿Quién es el top 10 del mundo? No Sí Viene el centro Golpe de cabeza arriba Montiel Golpe de cabeza arriba Mañana va a ser balón de oro La quiere rellenar La saca finalmente Rodrimito de la cancha No hay chance Tarnat Que sea Foden Top 10 No hay chance No hay Pero ningún tipo Te digo que está más cerca del top 5 Que del top 10 No No Ni de casualidad Se viene Foden La filtró Pelota para la llegada de Bernardo Pelota al área Desvío Neto Neto En dos tiempos En dos tiempos Se anticipa la pelota Y salida que le corresponde A Borne Motau Buena Tarnat Le diría número 8 del mundo En este momento Número 8 del mundo No 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 Te puedo nombrar los 7 que tiene arriba No No hay chance Pero para acá está jugada No hay chance Se viene Semencio por derecha Apila dos jugadores Sigue Semencio Al cierre Se cayó Aquí Increíble Semencio al centro Solanqui que busca el rebote Y está En la línea En la línea Rubén Díaz Le sacó el gol a Tavenir Increíble Lo tuvo el empate Borne Motau Se cayó aquí en la marcación Y la respuesta ahora Rodri por derecha Jugó para Erling Haaland que la aguanta Por la espalda le pasa Foden Tocó al círculo central Zona media Dominando allí el número 16 Rodri Hernández Lo comenta Tarnat 9 minutos Tuvo el empate Borne Motau El bombero Rubén Díaz Hoy de blanco Le dijo Muralla cerrada Lo cual vuelve a demostrar Una de las tesis Que proponíamos En la previa Compañero Que cuando se lo apura El City Es difícil vulnerarlo Pero sangra Un poquito sangra Se viene con la salida John Stokes Calle con central La contra ahora Entre los centrales Por la izquierda Dejó para Matos Lunes Busca el segundo Engancho y le pega Engancho y le pega Engancho Soltó Busca Bernardo Abierto Haaland Como win derecho Descargó para la llegada De Rodri Rodri para Foden Buena pilada Foden para Haaland Abierto No llega ni de casualidad Mal pase de Quien para Tarna Es top 5 mejores jugadores del mundo Saque de arco Para Borne Motau 10 minutos del complemento Que jugada del conjunto De los Cherry Tarna Absolutamente Absolutamente Insisto Para mi es octavo mejor jugador del mundo Polvo Lo digo con tranquilidad Pero con eso dicho compañero Me parece Que ese Menester decir Que otra vez Pasó lo mismo Atacaban 4 contra 3 Terminados Dando rulos Con la pelota Que se transformó en 3 contra 7 ¿Me explico? Así es difícil Muchito Yo entiendo La necesidad De seguirle buscando El pelo al huevo Para tratar de no dejar Como dicen en Inglaterra No Stones on Tert ¿No cierto? Sin ninguna posibilidad Inexplorada ¿No cierto? Busquemos el pelo al huevo Para encontrarle Todas las vueltas posibles No vaya a ser cosa Que encontremos una gema En alguna jugada perdida ¿Me explico para? Tampoco la pasa nada muchacho Julián Valverde Julián, Donku y Debrena Son los cambios Están muy claros para mi Ah se viene Bueno yo le decía El top 10 para mi Viene Fowler Para mi Para mi Giro A la izquierda Para Mateus Mateus para Kovacic Yo le decía Mi top 10 Pero no me dejó terminar Se viene Ah bueno Perdón A la izquierda Rodri descargó Para Mateus Nunes Enganche y el centro No amagó Giró Soltó para Kovacic Que llegó pasado Pero se fuerza Y llega evitando Que el preto se vaya La filtra muy buena Para Fowler Aguanta con el cuerpo El torero inglés Jugó para la izquierda Con Kovacic Levanta la cabeza Descarga la zona media Domina Rodri Necesita Verticalidad del City Aburre el partido El conjunto de Pep Guardiola A ver Lo mete en el freezer De esta manera jugando Pero Para el espectador Partido muy aburrido Se viene con la pelota Rubén Díaz Soltó a la izquierda Para Mateus Nunes Levanta la cabeza Ha jugado bien Mateus Nunes A pesar de Esta posición improvisada Para el brasileño Con la 27 El toque al medio Rodri la derecha Jugando para Bernardo Casi se le escabulle la pelota Se le escabulló Comete el cuerpo Ganó Kerkes Jugó para Tavenier Por el centro Para Cristi A la izquierda Para Tavenier Descargó Para Kerkes Habilitado Centro a carrera Centro a carrera No se animó Descarga para Tavenier Domina el número 16 El ex futbolista Del Ranger de Escocia Descarga para Cristi El escocés Gira sobre su eje Calle con central Domina el 10 Escocés Abre la izquierda Efectivamente Balón para Kerkes Se cree que es con Cristi Este para Tavenier Abierto como un izquierdo Descarga bien abierto Para Marco Cerenice Y levanta la cabeza La pinchó Hacia la zona media Domina Cristi Levanta la cabeza A la derecha Descargando para el 4 Levis Cook 1 a 0 City 13 del complemento Ante el Bournemouth Aquí En el sur de Inglaterra En el Vitellistedium Gol de Phil Foden Minuto 23 Pelotazo Muy bueno largo Si llega puede ser Buene Kerkes Corta Kanji lateral Saque de mano Se apura Apura Balón para Tavenier Mete el centro Tavenier Amagó Mete el centro Que está solo Solanqui Viene el toque para Cristi 1 Vete en el centro Por Dios Centro de Con un tipo encima La rebota La saca Corta Allí finalmente El futbolista John Stones Recuperación De Marco Cerenice Condado izquierdo Viene Cerenice Pelota para Cristi Mete en un centro Que está el tanque Solanqui 1,86 Le gana en altura A Kanji y Rubén Díaz Y a Natana ¿Qué? A los 3 Pelota para Solanqui Mete el cuerpo Viene el 9 Se viene el tanque Solanqui Le aguanta Solanqui Descarga Tavenier ¡Fuera! Señora, señores Avisa el Bornemouth Pulgar arriba del tanque Solanqui Es bueno el 9 Es bueno Ahora saque de metas A quedar con remates Apenas Desvió a Tavenier Tuvo el empate El Bornemouth Estimado Tarná Una Es casualidad Dos es vicio Ya es momento De cambiar algo En la contención O en la defensa del City Está encontrando Bernoulli la posibilidad A los tumbos Pero encuentra la posibilidad De hacerlo sangrar al fondo El equipo blanco Se viene la salida De Haaland Aguanta como pivota Descarga para el pecho De Rodri A la izquierda Con Kovacic Que levanta la cabeza Filtrala Gracias Thank you very much Kovacic Viene Nunes No, Dios Un saque de arco El centro que tiene Mateus Nunes Mejor no hablar De ciertas cosas Dijo Luka Prodan Ya está volviendo El partido El City Ya está Ya está En modo pajero Sí Salida que le corresponde Al conjunto Del Borne Mutarna No, no Pero ya Entre las que se erra A cuando va Y cómo se las erra Y cómo lo está Generando el lío El Bernoulli Con dos jugadas seguidas Que las dos fueron de gol Claras Claras En los últimos cinco minutos Está volviendo El partido del City Mete cambios Una cosa es Capaz aprovechar Para tomarse de otra manera Partidos que vos sabés Que libra por libra O tenés que ganar De forma ostentosa Y de hecho lo está ganando Pero otra cosa Es volver al partido Volver al partido Nunca lleva a ningún lugar bueno Nunca Se vienen todos O sea Tienen que venirse A la carga Doku ya Lo veo cambiándose Bien Ya lo voy preparando A Jeremy Doku Greilich Que suma menos minutos Que yo Con el fútbol Con mis amigos Básicamente Está allí Encamperado No está Julián Que está calentando Y tampoco está El colo de Bruin Sí, creo que van a ser Los tres cambios Que yo le pedía Más tarde o más temprano Pero ya Doku confirmado Que se viene Y yo imagino Que de Brenna Y Julián Tienen que tener Aunque sea Veinte minutos cada uno Sin duda Sin duda Tienen que entrar Para cambiar un poco La ecuación del partido Pero Haaland Tiene que mantenerse en el campo Viene con la pelota Rodri A la derecha Abrió para Bernardo Jugos para John Stone Se desmarca Haaland Marca el pase Tírasela Viene el centro Mal enviado Golpe de cabeza Devuelve finalmente Y Adam Smith Pelota por la izquierda Para Marcos Está venido Aguanta Me da vuelta No puedo hacerla rebotar Le queda la pelota a Solanqui Y la hace rebotar Pero le queda afortunadamente A uno del City Que tuje Dice Solanqui Allí entre Le ley los labios Salida para el City Quince Se prepara Doku Así es Aguardamos a ver Quien sale Imagino que Mateus Imagino que Mateus Mateus Nunes Acabo de estornudar Disculpenme El más flojito Que digamos Del City Por otra parte Y no ha jugado bien Bernardo tampoco Te digo Me ha gustado Bernardo Silva Lo de por lo menos Más inteligente En la toma de decisiones A Bernardo Silva Mateus Cuatro puntitos No ha sido tan vertical Por Si tan vertical Bien digo Tan dinámico Por la falta De jugadores veloces Y la hizo rebotar mal Rubén Díaz Se la lleva Solanqui Mirá vos Le picó mal Le picó mal a Solanqui Que quiso dominar Con la testa Y llevársela Autodominio De Caraderson Moraes Y el balón Le quedó De sobrepique Para el cierre De Rubén Díaz Sale Neto Pelota para el golero brasileño Norberto Murara Neto La pierde Bornemouth En la salida Recupera Foden Giro sobre su eje Descargó para Bernardo Corta Volviendo Kerke sobre sus pasos Le hizo rebotar en Bernardo Aplausos para el húngaro Juega bien el 3 también Salida que le corresponde Al conjunto local Se viene Jeremy Doku Tuvimos razón Relator 27 por 11 Se terminó el partido Para Mateus Jeremy Doku a la cancha Bien Jeremy Doku a la cancha Entonces Cuérdame un segundito Tarna Que tengo que cambiar algo Por favor Justo me agarraste Llevando el mate Mirá Cosas que pasan Pero bueno Se produce la variante Como bien decíamos Decíamos que el partido Está ideal para Jeremy Doku Por la contundencia Y el temperamento Que tiene para convertir goles O generarlos El muchacho de Bélgica Con ascendencia africana Mientras que la salida De este pibe La salida de Mateus Es claramente cambiar El posible Que peor está funcionando Por una pizza Que al menos En lo táctico Tendría que ofrecerte La solución A los problemas que tenés En tal contexto Yo imagino Que el City No va a variar demasiado La ecuación Si va a darle a Doku Un rol más rígido Que como venía teniendo En este momento Tanto Mateus Como sus otros tres compañeros En esa línea Del campo de juego Que es el último tercio Que digamos Sin cortar a Haaland Tendrá Doku Yo creo Un rol más restringido Hacia uno de los contados Con un poco más De rigidez Y algunas directrices Claras Como para tratar ya De liquidar el partido De buenas a primeras Pato ¿Ya estás ahí? Sí, estoy Pero sí Ya estaba listo Ya estaba listo Perfecto Ay, bueno Bellingham Haaland Mbappé Vinny Musiala Lautaro Cabarashkelia Valverde Julián Cabarabarashkelia Más jugador Que Foden Totalmente Fue vital En un equipo como Napoli Para ser campeón Del escudeto Del calcio italiano Nada más y nada menos Hasta Luis Díaz Me parece más jugador Que el muchachito Foden Y Sexo Fernando Ni te cuento Se viene Doku Top 10 Te podría decir Van a Barashkelia Te pongo en el top 10 Y el pantasma de Barashkelia Te parece más jugador Que Foden Totalmente Mosalá me parece Más jugador Vos querés terminar Transmisión Solo no tengo problema Decime Estarlandate y me voy Que es más fácil Mosalá Bucayosaka Te diría también Hay jugadores que son mejores Que Foden Viene con la pelota Cristi Descargó para Solanqui Que me parece también Que entra en el top 10 Viene Solanqui Por la izquierda Jugó al medio Mal enviado Taveniel Pasa en dirección de Kerkes Corta y desactiva El ataque Largo pasa el húngaro Ley de desventaja Aplica colegiado Creo que tiene que ser Amor Estado Kerkes Por la falta demencial Que casi comete Por la izquierda Doku Primera intervención del belga Doku Man la mano Pisa mandalaria La pisa la masa La muestra Gira Doku Lo empujaron arriba Entre tres lo cierran La mandala al córner El 15 Smith Tiro de esquina Para el City 20 del complemento Nicolo Varela Top 10 claros Tiro de esquina Para el City Nicolo Varela Te parece más jugador Que Foden Si me parece un jugadorazo Insisto Si vos querés que yo Que te dije transmitir Sobre los últimos 30 minutos Van Dijk Dejame transmitir Sobre hoy Yo me voy No tengo ningún problema Te digo Te digo No pasa nada Pero no me digas una cosa Si Van Dijk Me parece mejor jugador Te digo Van Dijk Me parece mejor jugador De hecho Top 3 del mundo Según el Balón de Oro Te lo puedo entender Barashkelia Y Varela ¿En qué cabeza cabe? Es el Por lo menos Segundo mejor jugador De este plantillo Y es el campeón de la Champions Nicolo Varela Y Alan Varela Top 15 Te digo también Tiro de esquina Va al centro De zurda De Fouder La saca arriba La peina Semencio 1.85 Para Elganes Le queda a Kovacic Tres cuartos de cancha Que llega un central Suscribite Aquí arriba En el contador Tu nombre aparece en pantalla Se viene con la pelota Allí Doku La pinchó A Rodri Segundo palo Le queda Rubén Díaz La pisó La mostró Busca el centro Apoyando atrás Que estaba solo Pide mano Rubén Díaz Se tiene que apoyar Que estaba solo En el punto penal Natan A qué 20-30 Juego detenido ¿Qué ha pasado en el área Tarna? La vamos a ver de nuevo Yo a priori Vi la protesta Muy intensa ¿No es cierto? Por parte de los jugadores Del City Pero no la vi tan clarita Y no me da sensación De mano penal El impacto de la pelota Del número 24 Del equipo Del equipo rojinegro La sensación Que me queda Compañero Es que El City Con el ingreso de Doku Ganó muchas frescuras En ataque Y ese veranito Del Burnmoth Vamos a ver si lo puede Seguir reexplicando Pero pareciera haber pasado Claro Estaba en el piso Nada más y nada menos Se viene con la salida Ahora por la El callejón central Ataca Enganchó Allí muy bien Cristi A la derecha Abrió Se viene Ese Mencho Le pasó Smith Pelota Para este El centro Corta Aquí al filo Del penal Y esto es Corner Tiro de esquina Para Burnemouth Que se anima Le falta El respeto Al Manchester Tiro de esquina Tiro de esquina Para el conjunto local ¿Al qué? Al Manchester Chiqui Quinto tiro de esquina Tercero para el Burnmoth Bueno Tiro de esquina Habrá Reposición En ofensiva Estuvo Burnemouth Fenomenal Cabezazo En la línea Puñetazo Se viene El 14 Alex Scott Al terreno de juego Se retira Justin Kluivert Esa es la segunda Pero bueno Se retira Marcus Travernier Del terreno de juego Del Burnmoth Y ya estaremos Confirmando el resto Masiva cirugía ¿No es cierto? Mayor Que está haciendo El entrenador Entonces Se retira Se vienen Guatará Y Scott Se retiraron Tavernier Y Kluivert A priori Vamos a ver Cuál es la tercera De las variantes Compañero Pero a priori Te puedo anticipar Que trata No tanto de modificar El esquema Sino los nombres propios Para darle más frescura A un Burnmoth Que sintió el ingreso De Doku Como un refuerzo Importante De la gente del serie ¿Se fue Kluivert Entonces? Se fueron Kluivert Y el Tavernier Se venían a la cancha Los jugadores Que van por el nombre De Guatará Y de Alex Scott Claro Allí en la Premier La transmisión oficial Enfoca a Greilich Sin siquiera calentar Domina Ha La han descargado Para Bernardo La pared Le gusta la camarilla ¿Viste? Sí Pero Yo opino Similar Tiene que sumar minutos Un jugador De la dimensión No, ¿sabes qué? Yo digo que hoy no es el día Hoy no es el día Porque Jugador tan técnico Tan pensante En un partido capaz De decisiones rápidas Como estas Obviamente que no es Que no te pueda tomar Una decisión rápida ¿No? Pero vamos viendo Vamos viendo Bueno Ataca Solanqui Engancha mano a mano Pie a pie Solanqui 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 El remate Abajo Barre Rubén Díaz Siempre coqueteando Con el gol El nuevo local Pelota en la salida Con Sabarni Levanta la cabeza Juega para Smith Salida que le corresponde Al elenco Al elenco De El Bornemouth Que se anima Tarna Se anima Va la futbolera 24-30 Suscribite A un suscriptor Uno de ustedes De suscribirse Para llegar A los 276.150 Amonestado Ceneci Amonestado Amonestado Marco Ceneci Por falta Tendremos Tarna Seguramente Algo más tendremos Y me da toda la situación Del mundo compañero Que conforme agarra La pelota La gente del City Empieza a encontrar Frescura en ataque Empieza a encontrar Bastante frescura En ataque El conjunto Ciudadano Y se viene el ataque Foden Pelota por el flanco Derecho Se manda al área Enganchó Giró Soltó Puerta del área Kovacic Y se refira El remate Afuera Afuera El remate De Mateo Kovacic Pero por lo menos Se salva Por lo menos Remató Se salva Bornemouth Avisa el City Sin tanta precisión Mi estimado Tarna Nueva variante En el City Se retira para mí La figura del partido El octavo mejor del mundo Le gusta o no Ah no, mira, mira Es porque dio corner Yo lo vi marchando Y dije, bueno, se retira Tiro de esquina para el City En todo el séptimo En el partido El cuarto para el City Ahora tiro de esquina El tercero, perdón El tercero para el City Flanco izquierdo Se viene Coronel Oliviero Se viene Arsenal Newcastle Tiro de esquina A pegarle Foden El envío De Phil Pasado Salta Hall Golpe de cabeza De aquí a las manos De Neto Que sale la contra rápida Corta fiambre Corta fiambre No, saco cuando bajo Finalmente para Kerkes Por la izquierda Se viene el 3 Descarga la pelota Larga Buscando la trepada De dango Corta La ofensiva Allí a Kanji Balón sobre el centro A las zancadas Se viene Stones Tocó la pasada Para Foden Por la derecha Viene Bernardo Levantó para Stones Como win derecho Jugado de gol Se viene el City Para liquidarlo Busca el Caño Rebota En el cierre de Marcos Zenezi Esto es corner Tiro de esquina Que le corresponde Al conjunto visitante Más de mi estimado Tarna Si, que bien le hizo Docu el City Sobre todo de 3 cuartos En ataque para adelante Más directo Más sencillo Más conceptualmente Claro Gana corner Acaba de pasar Al Bronwyn En corner 4 a 3 ahora Y creo que es una estadística Que refleja bien Lo que está pasando En el terreno de juego 72 minutos Veremos por arriba Lo puede liquidar El equipo visitante Ahora tiro de esquina Flanco derecho 1 a 1 Bayern y Leipzig Anotó Harry Kane Empató Sesco Vente al tiro de esquina Flanco derecho El centro cerrado De cara colorada Golpe con los puños Para sacarla de Neto Le queda la pelota El 14 Revienta Alex Scott Hacia la nada misma Porque ya recupera Mateo Kovacic Que gira hacia el fondo Toca para su arquero Sale Ederson Moraes Sale arquero De la selección brasileña Toca para el croata Kovacic Levanta la cabeza A la derecha Cuanto para Bernardo Bernardo para el medio Dominando ya Mano en la cancha El suizo Que gira sobre su eje Explash El ataque por la derecha Dominando ya Phil Foden Que toca hacia La zona Defensiva Por la derecha Como número 4 Marcador de punta Diestro Bernardo Descarga para Kovacic Este hacia el fondo Juega Rubén Díaz Para Ederson Sacala Enganchó Corazones que Se detienen Tras latidos Intensos Con ese enganche Ederson Que hizo Pasa de largo Solanqui Como colectivo lleno Solanqui se va a vengar Le digo Pelota para Haaland La hace rebotar Sabarni Lo derriban No hay falta Sanlucraniano Se lamenta Haaland Pelota de Outara Por la izquierda La hace rebotar Tranca Cancha sin falta Recupera Foden Enganchó Gira Abajo Barreza Barney Se hace con la pelota Caneo de Outara Upa Fenomenal Cañería Que metió El número 11 Dango Outara El de Burkina Faso Se viene Kovacic A la izquierda Doku El belga Para el croata Viene con la pelota Por el centro del campo Allí Kovacic Levanta la cabeza Descarga para Stones Gira sobre su eje Falta Velocidad Falta creatividad Gol del Alavés 1-0 al Mallorca Se viene por la derecha Ahora Rubén Díaz Descargó para Akanji Akanji Hacia la zona media Domina Foden Esquiva una patada Toca para Rodri Gira sobre su eje Toca para Stones Levanta la cabeza 500 personas en vivo 500 personas conectadas Suscribite Aquí abajo Gratuito No cuesta Absolutamente nada Yo quiero que entre Julián 15 minutos finales Quiero que entre Julián KDB Greilich Dale Pep Movesse Van Kareli Papi Se viene con la pelota Kovacic Levanta la cabeza La croata Filtro muy buena Para que la aguante Allí Haaland El taco Muy bueno Para la llegada De Bernardo Este para Haaland Quedó cara a cara El remate Neto Neto Fenomenal Que le puso el picho A las balas Y la saca Allí arriba Le queda la pelota Por la derecha Para que la aguante Se ven Sobre la raya Fue Offside Es lo que marca en línea Salida Que le corresponde Al elenco Del Bornemouth Que cierra abajo A media instancia Y ve metido Marco Senesi Le quedó a Haaland Que con el antebrazo Izquierdo Neto Evita el segundo No tuvo fortuna Con el rebote Haaland Que le quedó Siempre relativamente Incómoda La corrió hasta el final Está bien lo que hizo Te cumplió con el gusto Se viene él Ahí viene Julián La alegría De mi alma Se va Haaland Ahí viene Julián La alegría De mi alma Se retira Erling Haaland De buen partido A pesar de que no encontró el gol Últimos 15 minutos Para que la araña Liquide el encuentro Está omiso Con el gol Haaland En esta segunda etapa De la temporada Mi estimado Tarnas Está bastante omiso Sí Está volviendo Una lesión muy jodida Nunca había estado Tanto tiempo lesionado Haaland En toda su carrera 53 días Mucho tiempo de inactividad Hasta que le dieron el alta Y de todos modos Se encontró ya Tres goles del retorno Pero Uno está acostumbrado Que Haaland convierta a tres No en varios partidos Uno solo Entró la araña Quiere picar al Bornemont A los cherries Centro al área Busca a Solan Que pasa a Duca Se lo anticipa Le queda la pelota Para que la aguante Julián Toca por el fondo No Julián La saca de media vuelta Casi complicando Session Stone Chocándose los carteles publicitarios Esto es lateral Saque de manos ofensivo Lo hizo rápido Smith Tocó para Scott Escó para Smith Y este para Scott De cachetada Tres de dos Esa es la mitad de la cancha Domina Sabarni Sabarni que levanta la cabeza Suelta la bomba central Dominando Marcos Zenezi Toca antagonal para Christie Mal pase Mal pase Pelota pinchada larga Y a correr Julián A correr al cierre Sabarni Le queda neto 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 Tiempo neto de juego Ya lo sabremos Hasta ahora 31 del complemento Ganaciti 1 a 0 Marcó el gol Foude El minuto 23 Tiene que entrar Sinisterra Tarna Tiene que entrar Sinisterra El tema es que El Bermott Está atacando bien Y yo entiendo Que el entrenador Iraola No va a querer Modificar ese equilibrio Con lo que le costó Tenerlo Pero sí Con Iraola Seguramente Si entra bien Y si el cambio Se hace de forma Bien timeada Y bien organizada Seguramente le pueda Dar esa chispa Que necesita Porque el partido Solamente lo pierde Por un gol El Bermott Y el puntito Mal no le viene No le viene mal El puntito Exactamente Le viene un puntito Inteligente Sería el puntito Que obtendría El Bornemouth Pero Un City Que el puntito No le sentaría Nada bien Hay un cambio Que se está preparando Ya te confirmo Quién es en el Bermott Veremos si es Sinisterra No, no es Sinisterra Creo que no es Sinisterra Me parece que no Te puedo asegurar No, no llega a ver el jugador Vi a uno cambiándose No, no llega a ver quién Me parece que no Creo que Ya te aseguro que no Lo alcanzo a ver De Riojo Creo que no hay chance De Tarna Bueno, salida Que le corresponde Recuperó Y se viene ahora El Bornemouth Pelota para Smith Smith, Smith Y eso, y eso, y eso Lo derriba La bordo de Hilaria Le queda Solanqui Pia, pie, mano a mano Quiere girar Corta Rubén Díaz Le queda la pelota Smith Tocos para la llegada De Semenjo Semenjo Engancha, giró Busca el caño Lo rebota Cova, chichilla contra Ahora para el City Semenjo roba de atrás Falta No, pero al revés Claro Eso le protesta a Bornemouth Que al borde del área Y no cobró la falta La va a ver el bar La va a ver el bar Compañero Me da toda la sensación Del mundo De que hay un empujoncito De Jeremy Doku Pero es afuera del área Termina cayendo adentro Pero ya no hay más contacto Poniendo la falta Es afuera Que el juez de todos modos No advierte Y tampoco Me da toda la sensación De falta No Bancado del juez Bancado del juez Bancado, bancado del Jared Gill Que estaba cercana A la posición Entonces Cinco de la tarde Se viene Arsenal Newcastle Lo relata Coronel Lo comento Oliviero Con David Raya Ben White Salivá Gabriel Magalá Esquivior Martín Oderraiz Jorginio Para mí Top 15 Mejores jugadores del mundo Bukayo Saka Javers y Martínez Los 11 Mikel Arteta Carius Ataja Carius Ataja Tripier Char Botman Libramento Longstaff Guimaraes Miley Gordon Miguel Ángel Almirón Y Alexander Isaac Los 11 De Eddie Howe Vuelve a atajar Carius Mirá vos Qué buena noticia Me pone muy feliz Tarná La verdad Me pone muy feliz Por el muchacho Lo relata Coronel Lo comenta Oliviero A continuación De este partido Lo va a salir Por la pantalla De Cábala Futbolera Salida Salida Que le corresponderá Finalmente a Bournemouth Golpe de cabeza De Zabar En la peina Muy buena Semencho Si lo come Puede ser Pero no llega Scott a comerlo A Natana Pelota Que anticipa No pudo dejarla Viva Levis Cook Cuando barría Aéreamente Esa pelota Lateral Saque de manos Le corresponde En defensiva Manchester City Últimos 12 minutos Lo quiero así Te reencancha Tarna Absolutamente 25 por 8 El cambio Entonces es la muchachada De Andor Y la hola Sagarna Se viene Romén Febre El muchacho de Francia El terreno de juego Se va a retirar Entonces con la número 25 Marco Cenezi Cambio netamente ofensivo Más que nada Tomando en cuenta Que Febre Es un volante Con más gol Que marca ¿No es cierto? Con más creación Que otra cosa Con lo cual Vamos a ver Entonces como queda equilibrado Capaz se la juega Una línea de 3 Barra línea de 2 ¿Eh? Si, si va a buscar El empate Sin dudas El técnico Andón Iraola Romain Febre O si Romain Febre Es Creo que Ex-Lenz me parece Lo he narrado en Liga En Liga Cuando jugaba El Gout Messi Solanqui Buen taco Dejó la pelota para Cristi Esquivo Una patada La filtró para Semenjo Jugaba de gol Centro-atrás Pasado No llegó Solanqui Y el que llega Julián para la contra Se viene Julián 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 Toca el medio Dominando rápidamente En la salida Ahora Akanji Cambia de frente Derecha-izierda A la nada misma Docud Digo usted que tiene Un cuete en el traste Y llegó esa pelota Compañero Sí En el cita de Bren Allá mismo el City Porque los jugadores Que arman el volumen De juego del City Están cansados Está cansado Bernardo Está cansado Foden Está cansado Stones Está cansado Kovacic Bueno ¿Qué pasó con la nafta Tarnita querido? ¿Qué ha pasado con la nafta En Argentina? Y se habrá ido otra vez A prensos crónicos No, no, no Eso no salió Bueno Milelli dio un like A Mia Khalifa Pelota por la izquierda Se viene con la pelota Jeremy Doku Enganchó Giró Solto para el ocho Viene Kovacic Levanta la cabeza Se viene Mateo Kovacic Toca por el callejón central Dominando a John Stones Que levanta la cabeza Se viene Rodri Hernández A la derecha Explaya el ataque Ahora para la llegada De Bernardo Vendigo Este es Julián Julián para la derecha Con a Kanchi Levanta la cabeza Sobre el fondo Dominando en la salida Rápidamente Allí El Manchester City Pincha por la izquierda Rubén Díaz Por la izquierda Para la llegada De Jeremy Doku En cara mano A mano pie a pie En el corte Smith Viene Doku El remate Corta Scott al córner Tiro de esquina Tiro de esquina Que le corresponde Por la izquierda Al conjunto Al conjunto del City Que quiere ganarlo Ya cuanto antes Octavo córner Padel City Al cobro Julián Álvarez Bueno Tiro de esquina Le va a pegar Con pierna derecha Alongando El húngaro Kerkes Gran esfuerzo físico Ha hecho el 3 Se baja las medias Va Julián Pierna derecha Va Julián Tiro de esquina Pierna diestra Para la araña Que busca asistir Viene el centro De Julián Con los puños Neto Mal Dominio De un jugador Del Borne Le queda Julián Como buen izquierdo Dejo para Doku La masa La muestra El centro Media altura Levanta esa pelota Belga querido Viene el toque Para Bernardo Muy retrasado Dominando Allí Rodri Hernández En mitad de la cancha Se empieza a diluir lentamente En la ofensiva Del conjunto Del conjunto Del City El toque para Foden Descarga para Estones Viene Estones Para Julián No puede hacer pie Domina Sabarni La recuperación Por bajo de aquí Le queda el 14 Scott Sale con la pelota Número 4 Es Lewis Cook Parado de central Por la izquierda Traslada el balón Para Kerkes Cambia con un pelotazo Luego para Solan Y corta Lo agarra Contra pierna Rubén Díaz Anticipa Y se viene Kerkes Viene con la pelota Del húngaro Mano a mano Pie a pie Dango Utara Sigue por el fondo No está el 9 Viene Utara El centro Desvío Lateral ofensivo Le corresponde Al Bornemouth Que apura Ternakerido Quiere el empate Absolutamente Yo creo que En este momento El Bornemouth No está terminando De encontrar La forma de generar peligro Perdió un poquito Ese desnivel Con el último cambio Se vio un cambio Más en el City Por cierto Ya te confirmo la identidad Se viene con la salida Ahora Zabarni Tocó para Lewis Koka Por el Bornemouth Viene Kogla Pinchó Muy bien A la izquierda Fenomenal Juega de gol Utara al medio Utara No Que centro horrible Que tiró Utara Increíble Por el punto penal Llegaba Semenyo Que se lamenta El ganés El de Burkina Faso Tenía que tener Un centro Y se sumó una más Totalmente inhabilitado Ah inhabilitado Está offside Ni chichas Ni limonada Igual Anulado entonces Salida que le corresponde Al City Último 7 minutos Terna Se viene él Al terreno de juego Kevin de Brena El cambio que pedíamos Los tres que pedimos Los tres no lo dieron Compañero Se retira a Mateo Kovacic De partido 6 puntitos Que digamos Bueno Perfecto Se retira a Kovacic Salida que le corresponde Finalmente al City ¿Usted cómo lo pronuncia El apellido del KDB Compañero? Kevin de Brein Está bien De Brena De Brena Lo tuve que investigar Porque ya me estaba Matando la duda De Brena Según algunos lingüistas Bueno De Brena Entonces Usted dice De Brena Yo le digo De Brein Kevin de Brein KDB El Colorado Se viene la salida Que le corresponderá Finalmente Disculpenme Engancha Uttara Otro amague más Le pasa a Kerr Que se arrastra marcas Viene Uttara Hace algo Enganchó Uttara Remató Desviado Desviado El remate Del Burkine Fasó Ahora salida Que le corresponde Al City Último 5 minutos El tanque Solán Pelota para Doku Golpe de cabeza Una toma de Kachin Liso para desplazarlo Dame Smith Era falta clara Le queda Roman Favre La Punteo justo En dirección de Smith Al pecho Para que le ponga La pelota La pelota Allí Solán Queda largo El dominio Recuperación Por parte Quien entró Finalmente Ya me contás Ah KDB Perdón No dije nada Viene por la derecha Para Julián Se viene Álvarez Como buen derecho Julián para Foden La deja correr En dirección de KDB Viene el colo De Bruyne A la derecha Para Foden Foden para Kevin De Bruyne La pelota para el Belga Lo derribaron Falta Tiro libre Para la amarilla Mira el pelo Que tiene De Bruyne Es una paldera Capaz me lo corto así Me gusta No sé si me quedara Tan lindo Pero Usted que me dice Mírame por la cama Yo le extraño Al Kevin De Bruyne Puede ser Tiene que tenirse De colorado No colorado Sino un tono rubio Barra No tan naranja Color ocre Ahí va Ok Como la campeona del City Nunca fui de la tintura Pero podemos explorar Mundos nuevos Siempre hay Una primera vez Para todo Algunas cuestiones Aclaro 560 personas En vivo Un like Para los primeros 150 me gustas Tiro libre Por la derecha Le va a pegar Esa pelota Kevin De Bruyne El 17 Colorado El 17 Va El centro No va más Con los puños A Caneto Pelota por la izquierda Prevales la ofensiva Le queda Doku a Mago Dale Doku hermano Roba Semencho Y a correr Tercera Cuarta Quinta marcha Falta 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 De Bernardo Para Marilla Tiro libre Para el Borne Momita De la cancha Se escapaba El ganés Lo derribó Ilícitamente El número 20 Amonestado Bernardo Silva Me da toda la sensación Compañero De que si el Bernmauz Lo empata Ahora viene un triple Cambio Vamos uno por uno Se retira El 10 Cristi Se retira El número 3 Milos Kerkes Y me falta uno Que todavía no anunciaron Compañero Pero se viene a la cancha El turco Unal Por el número 3 Que va por el nombre de Kerkes Se viene el 17 Luis Sinisterra Y me queda un cambio más Que todavía tengo que confirmar Atención Colombia Ingresa Luis Sinisterra 3 Y cuál afuera me dijo Se vienen Se fueron Kerkes Y se fue Ah Y lo perdieron Por Dios No me la container No me la contra strike No te la continuo de los parques No me la contra strike Por Dios Bien Utara pasa de enganche Creo si no me equivoco Se viene Sinisterra A la cancha Entró Colombia Entró Sinisterra Perdón Se vinieron Sinisterra Y una vez se fueron Semenyo Y Kerkes Semenyo Bien Va perfecto Listo Gracias Entonces doble nueve Apuesta Iraola Con un al metro ochenta y siete Solanque metro ochenta y seis Como buen izquierdo Sinisterra Como buen derecho Utara Se viene con la pelota No Quedó Semenyo Viene Semenyo En ataque Engancha mano a mano Pie a pie Viene Semenyo Tocó para Fabré Levanta la pelota Para Semenyo Y qué hará Quedará el 24 Hace algo Mete la pelota al área Muchachos Te comió detrás Doku Increíble Y busca la falta ahora Va a cometer la falta Claramente Lo camisetean Y se escapa Doku Cuarta quinta la puntea KDB domina Maga engancha Suelta la puntea De atrás Cuando retrocede Scott Lateral para el City Último minuto de juego Tiempo parlamentario Qué animal Doku Qué despliegue que tiene Te hago la fe de ratas Se había retirado Ryan Christie Se fueron el 3 y el 10 Se vinieron el 26 Y el 17 A la cancha Repaso todos los cambios A la cancha Fabré Scott Una Sinisterra Iguatara Se retiraron Kluivert Tavernier Christie Kerkes Y Zenesi En el City Se vinieron Álvarez Docu Y de Brenna Se fueron Kovacic Haaland Y Mateus Defiende Jesucristo También te digo No defiende nadie Se viene la salida Ahora Sinisterra Atención Colombia Luisito Fernando Sinisterra En cancha Sale el City Del fondo Último minuto De juego Tarda querido Bayer Logró ganar Ya te confirmo Compañero Actualizamos novedades Acá por Cava La futbolira Pero a priori Estaba muy Siendo muy criticado El Bayer Y de hecho A los 90 minutos Todavía no encontró El segundo gol Lo había empatado Sesco Para la gente El Leipzig Minuto 90 Si el Bayer No gana Queda muy lejos De la tima Muy, muy, muy Muy lejos Quedará entonces Perfecto Salida que le corresponde Al Bornebo Lucha Tranca Pelea Solanqui La pierde Recupera Kadebe Le queda atrás La pelota Y la salida Que le corresponde Finalmente Al conjunto Del City Por la derecha Viene cara colorada La filtro Julián 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 La apontearon Desde atrás Justo a tiempo Y saca Fabré Por la izquierda Se escapa ahora Y se escapa ahora Pura velocidad Ahora Scott Se viene Alex Levanta la cabeza Para Luisito Lo encuentra Por la derecha Semenjo Le pasa por la espalda Roman Fabré Como un velociraptor Centro Cabezazo ¡Un ala! ¡Afuera! ¡Afuera! Saque de arco Tarnas No lo puedo creer Qué gesto técnico Fantástico Del turno Un ala Un centro Como con la mano De Semenjo ¡Uy! Me pones una rebebacía Entra Tarnas ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita Tarnas querido! Vamos hasta los 96 Relator acaban de anunciar De 90 y medio ya jugados Lo veíamos en la imagen ¿No? Del técnico Iraola Que hacía con la cabecita Como si no ¡Ah! Mirá qué cerca que pasó Li sacó punta Al caño De hecho Sufrió el City en esta Sufrió el City en esta Señoras y señores Por la pantalla de Cámar La futura Final fantástico Final fantástico Tarnas querido ¿Hasta qué minuto Nos vamos entonces? 96 Merece algo más Bornemouth Te digo que sí Se viene con la contra Ahora por la izquierda Un ala Dejado para Sinisterra Sinisterra Y está El taco Casi en contra ¡Ay! Señoras y señores Por la derecha Le va a quedar la pelota A Semenjo Levanta la cabeza Lo tuvo Luis Fernando Viene con la pelota Con el número 15 Se viene con el balón Rápidamente Smith Smith en la zona media Domina Lewis Cook Algo más tendremos Tarrita querido Algo más tendremos Puede ser un gol Para cualquiera de los dos Bueno veremos Que nos va a deparar el destino Veremos que Nos va a deparar el destino Aquí por la pantalla Dejaba la futbolera Salida que le corresponde Por la El sector central No pasa nada Aquí no pasa nada Se viene la contra de KDB Mano a mano con Cook Mano a mano KDB Enganchó Amago Soltó para Julián A la derecha Juega de gol Julián 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 Soltó para Foden En pegale Soltó para Doku Puerta del área Doku se lleva para la zurda Abajo Barre Lo corta Smith Toca para Bernardo Bernardo para KDB Se viene Kevin De Bruyne Colorado el 17 Por la izquierda Para Bernardo Silva 92 de 96 Hacia atrás Bernardo Soltó en dirección finalmente De Natanaque Natanaque para Bernardo Levanta la cabeza Bernardo Si lo liquida el City Que sea ya porque Va a sufrir demasiado Te digo Demasiado En lo que resta del partido Salida que le corresponderá Finalmente Al conjunto del City Falta Tiro libre Contra Bernardo Tiro libre Para el conjunto Ciudadan Últimos 4 minutos Terná Así es Habrá tiro Tiro libre Entonces para un City Que vamos a ver Si busca liquidarlo Jugarla Demasiado proclive El City A meter el partido En un pantano De toques En el cual El Bernal Se desespere Nunca cayó del todo En esa desesperación El Bernal Porque nunca creo Que entró en ese juego Creo que siempre estuvo Quizás un escalón Por debajo En lo táctico Pero un escalón Por encima En lo actitudinal Veremos si puede liquidarlo Finalmente el City De buenas a primeras Hacer un buen tiro libre Tanto para De Brenna Como para Julián Aunque lo vemos a Julián En posición de 9 Con lo cual parece Que el ejecutante Será el muchacho blondo Muy bien Perfecto Tiene puesto dos veces Sinisterra En el cambio Aquí en la pantalla Listo Corregido Aplaude el público En el Vital Stadium Tiro libre Juega en corto KDB por la izquierda Dominando allí Jeremy Doku Levanta la cabeza Jeremy Kiara Doku Al fondo Centro por bajo La saca allí Y por bajo Lewis Cook La pelota Sabido saque de arco Se viene la carga Borne Mauterna Así es Y la agarran y van Van con todo Con toda la gente Manda toda la carne Se viene comandando Koch Descargó para Solán Que giró A la izquierda Para Luisito Sinisterra A ver Luchito Sinisterra al fondo Centro atrás La saca Rodri Hernández Zona lateral Saque de manos Ofensivo Le corresponde Al elenco De El Borne Maut En el piso ¿Quién? En el piso Rubén Díaz Eh perdón John Stones John Stones En el piso Entonces Bien Así es Veremos si puede Recobrarse entonces Para jugar Los minutos que quedan Pero da la sensación De que el Bravos Trepa la cancha Con demasiada facilidad De rato Compañero Perfecto 1 a 0 Con lo justo Gana el City Le alcanza Para sumar De a 3 600 personas En vivo 600 personas Conectadas Ahora tiro Perdón Lateral Saque de manos Que va a impulsar Al área El Moreno Ohtara Se viene lateral Lo hará con las manos Ohtara Lo envía al área La peina Semencio Golpe de cabeza La chilena Desviada Solanque Lo tuvo El goleador Dominica Solanque Señora Señora Si entraba Esa Tiene que cerrar El estadio Los genios Hacen eso Diría Coco Vasile Saque de arco Le corresponde Al City Tarna No, no, no Y te digo Que no le pudo Entrar de lleno Le quedó Un segundo Aval de timing Un milisegundo Aval de timing Si la cazaba De lleno La ibas a buscar Al fondo de la red Donde hay otra ¿Cuántos Corners van Tarna Querido En total? Ya te confirmo Compañero Estadísticas De córneres 8 a 3 El City 8 a 3 El City Son 11 Bueno Entras todavía Erasmo Estás Under De 12 Estás por bajo Los 12 Si Se viene Bernardo Piepe Man a mano Pasó por el Calle Concentral Lo camisete Número 8 Fabré Falta 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 Zafa De la amarilla Último minuto De juego En el Viter Stadium Gana el City 1 a 0 Gol de Foude Minuto 23 Tiro libre Y va a meter En el freezer El partido Guardiola Ahora No creo que se vaya A arriesgar Buscando el segundo gol No lo creo No lo creo Y ahora ya si Queda muy 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 poco Es lo que hacen Con esta jugada Básicamente El saludo Para Gladys Segovia De Valdivia Chile Para Richard García Para Cristian Rivera Para José Sanabria Farfán Hola Fernan Rubio Como anda Cristian Rivera Como anda Rodi Olivos Como anda todos los cabuleros Que se van sumando en vivo En la pantalla De Cava la futbolera 20 segundos finales Lateral Que le corresponderá Finalmente Amonestado KDB Amonestado Kevin de Brenna El segundo En el sitio Y el anterior Fue Bernardo Silva Bien A los 50 del complemento Vamos Uno más va a adicionar seguro Pelota Para Sinisterra La revienta Arriba Sabarni Busca Solanqui La deja un al Viva Aguanta el tour Cobre la derecha Muy buena La última La última para Borne 36 30 de 96 La sacan arriba Mal Recupera la pelota Cook Balón Chocá No falta No hay falta No hay falta Contra el futbolista Scott Y la respuesta ahora Lo liquida KDB Foden 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 Caga en Debron Ahí está Ahí está Ahí está Se la sacó Justo a tiempo Se la apuntó Justo a tiempo El defensor Cuando retrocedía Adam Smith La saca arriba Golpe de cabeza La que domina Con el hombro derecho Y se la lleva Bernardo Por el costo de izquierdo A correr Bernardo Abajo Va a relateral Para el City Se va a terminar El partido Por la pantalla De Cava La futbolera Señoras Señores Final del partido Ganó El City O no ganó Todavía Ganó Ganó El Manchester City Final del partido Por la mínima Diferencia 1 a 0 Golpe Phil Foden Tarna querido Placer Como siempre Hasta que el fútbol Nos vuelve a reencontrar Vamos con Arsenal Y con Newcastle Quédense en la continuidad De Cava La futbolera Se quedó con Hambre El City A pesar de que hizo los deberes Ganó 1 a 0 Con los gustos Sigue un punto de la cima Gracias cabuleros Los dejo con Arsenal Newcastle Ganó el City 1 a 0 Aquí en el Viteri Stadium Gol de Fog Un minuto 23 Lo comentó Gonzalo Tarna Renarró Patricio Hernández Hasta que el fútbol Nos vuelve a reencontrar Hola Álvaro Hola Juan Maquerido